Esta acá, esta acá. ¿Por existir? No le pregunté tampoco, digamos. Madre, ¿yo qué mierda estaba haciendo la última vez que jugué? Siento como que si hubiera jugado hace 3 semanas, ¿no entiendes? Madre, ni me acuerdo. A ver, me acuerdo que el Jumpy estaba... Estaba enamorada de la otra hijueputa. Pero nada más. ¿Qué le importa? ¿Qué me importa qué? John B. se preocupa mucho por Chidor. Y hasta ahora solo lo había visto haciendo el tonto. Pero parece que es todo un caballero. El número de perdidos aumenta cada luna llena. Es incesante. Espero que descubramos algo subiendo la Torre Tártaro. Yo ya había subido la Torre Tártaro. ¿O no? No te... ¿Qué estoy usando? No me acuerdo ni que estoy usando ya. Quieres salir a dar un paseo. Tendría unas papas, man. No te preocupes. No vas a andar todos los días? ¿Qué tal? No, vas a correr todo lo que quieras. No me acuerdo. Si no me gusta la forma que las cosas se vean fuera. ¿Para qué mierda hacer Onis es eso? ¿Para qué mierda hacer Onis es eso? ¿De verdad crees que lo van a cancelar con lo que nos lo hemos currado? Lo de Fortnite... ¿Qué de Fortnite? Tipo intenté pensar en algo pero es que me suena como a derrumbe o alguna supiedad así... No sé qué verga ha salido en Fortnite... Sin asunto... Ven a verme si tienes un momento... Se gusta explicar pero no tiene nada que ver con Fortnite... ¿Para qué me dijo lo de Fortnite? ¿Ok? ¡Maja! Hablando de Fortnite... ¿Usted sabe qué pichudo que saquen la skin de Blanco... Y que tenga un bulto como este que lleva este madre... Pero con Morgana ahí... Ustedes pueden imaginar qué cosa tan pichuda... Es que lo compro... Madre idea que yo no compro ni mierda de Fortnite... Lo compro... ¿Quién sabe quién sabe subir de nivel 60 al máximo? Con Irakazubi y con Tomo'Chika también... Y gratis porque se lo iba a regalar al Pitou... Ojalá... Nivel 8 y ese... Voy a terminar con... De subir de nivel con ese madre... Mejor... Entrantes mejor... En ese momento deberíamos hablar, ok, te voy a saludar en verdad, pues vamos a comer Rami, está bueno, pero tengo el brillo estúpidamente bajo de todo, que para bretear yo bajo el brillo como para no morirme digamos, va a jugar así. Iba a decírtelo en el restaurante de ramen, pero... en el restaurante de Amiri, así que será la última vez que tengamos ramen. ¿A Amiri? ¿Quién es ella? ¿Quién está con ella? Yo no pensaba que se iba tan serio sobre eso. Es solo un niño, debe haber entendido. No, 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 no. O sea, el man estaba contando que se metió con la profe y... y nada que ver. No puedo esperar. Amiri. 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 Así que creo que hoy fue la día que ella estaba quedando. No tenía ni idea. Estaba tan emocionada de ir con ella que... ... 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 Estupido, estupido idiota. Debería haber sabido que esto sucedió. Fue tan obvio que ella no estaba seriosa conmigo. ¿Por qué, Amy Reed? ¿Por qué? Ahora mi nariz está corriendo. Gracias. Si no estuviste aquí... Como chica intenta disimular que le duele, tengo la sensación de que nuestra adolescencia ha fortalecido. Está bueno. Vamos. Oye, ¿qué? ¿Dónde está el mae? Ah, está allá. Seguro para las matas, ¿no? Chidori va a necesitar algo de tiempo para tranquilizarse. Así que le voy a dar espacio antes de siquiera pensar en ir en serio. Nada de atajos, por supuesto. Ya sé que será difícil, pero no me importa. La puta madre, este hijo de puta. De toda la gente con la que se podía juntar va y se junta con la única hijueputa que no debería. La puta madre, por eso Jacobo. No. Según mis cálculos, la probabilidad de que un tifón se cierne sobre nosotros es una elevada. Deberemos asegurar las ventanas de la residencia y sellar cualquier zona propensa a goteras. Ah, ok. Creo que ya me hago una idea de algunos casos. Hay un tifón que viene hacia aquí. Aunque no se sabe si nos acabará alcanzando o no. ¿Adivina qué? Tengo que llevar un traje de sirvienta. Esto es una locura. Lo siento. Gracias, Ope. Me da tanta vergüenza que tengo ganas de salir corriendo. ¿Por qué? Ya empieza el festival cultural de este instituto, ¿no? Aunque he oído que lo mismo pasa un tifón. Espero que te lo pases bien si no lo cancelo, ¿no? Está bueno. Hay algunas cosas. No me creo que nos hayan dado algo así. Así que jardinería. Sí, cultivamos. ¿Por qué quería hacer eso contigo? Ah, coma mierda. Vágalo solo, hijueputa. Tengo que usar algo juntos y me aseguraré de que lo hagas en condiciones. ¿No crees que has acabado de trasplantar las semillas? Si te impacientas, entonces ni te molestas. ¡Cara y pichas! ¿Ya las planté yo? Sí. Creo que eso es casi lo que hace. ¿Crees que puedes ver esto hasta el final? Podrías que verte hasta el final. ¿Qué es el surfer? Buena respuesta. Vamos a esperar que puedas mantener ese entusiasmo. Cuando empiezas algo, tienes que verlo hasta el final. Oro. No se va a alegría. Vivi en eso, cuando era niño. Pero... Provecerá pasará bien. Oh, no. Ahora, todavía en la orfanaña. Dime un montón de cosas de aquí. Te hablaré demasiado. Muchas gracias. Vamos a volver a trabajar. Eso es para hacerlo. Este tipo de trabajo es usualmente más fácil con más personas. Ven a ayudar de nuevo cuando tienes el tiempo. Vamos a volver a ayudar de nuevo. Es el hijo de puta como si no fuera yo quien nos planta. Qué huevos de estos hijos de puta, vean. Vean la gente a hablar. ¿Qué es el festival de cine de grano? Al de Isla Puerto. Sí, vi un montón de pelis. Vuelven a organizarlo la semana que viene, pero solo durante un solo día. Un día solo, que puta. El 23, esta vez no voy a pasar. No recuerdo la temática, pero sé que era para críos. Se celebra el festival de cine. Igual debería invitar a alguien a acompañarme. La nube tiene un aspecto siniestro. Debería volver a la residencia. Siniestro. Esta es la primera vez que hemos conocido durante el día. Bueno, pero este hombre no tiene que pasar por aquí para llegar a la residencia, ¿no? Eso no me preocupa. Ahora, eso es todo. El hombre anda con un revólver por ahí tan tranquilo, vean. Entiendo que uno de mi grupo te ha causado problemas. ¿Está en buena salud? Debe ser difícil mirarla. Debe ser difícil. No, pero no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. Por ejemplo, Viene a un gran costo, y solo podemos arrastarlo por caminar la línea entre la vida y la muerte. Este poder nos hace quien somos. Y aún así, tienes la capacidad de ganar tantos, la hora oscura te ha abrazado con su favor, casi sin justamente así desde nuestra perspectiva. Ahora, te pregunto, ¿no crees que sería un maldito que perdiera este poder especial? ¿Tienes que acercarte a ese sentimiento? ¿Tienes la intención de entender cualquier cosa? El elegir a cambiar un ojo con la fuerza de la tristeza, el maldito, el maldito, el maldito, el maldito, el maldito, el maldito. ¡Tienes insolencia! ¡Tienes que acercarte sobre todo lo que estamos por! ¡Y, peor de todo, tu rejección de mí! ¡Tienes que acercarte sobre tus hermosos como la tierra, y en lo que haces, revela tu propia arrogancia! ¡Es desgraciadamente! ¡Vo que nunca hay nada que cambiar tu mente! Si nuestras creencias están en odio con los demás, y ninguna parte no está dispuesta a concebir, entonces una batalla es inalvoable. No es tan triste. Así de nada le va a hablar un balazo a un chamaco de colegio. ¡Madre, capaz de un toque gris porque sí tiene como un filtro de gama a la cámara y aún no lo vea tampoco. Es como... no sé... Tipo, yo lo estoy viendo en el OS y no se ve tan... tan exagerado. Hoy unos compas y yo compramos dos jets de litros, estuvimos en clases tomando esa mierda y compramos almuerzo de la soda. Piden... piden un bar del centro de Santo Domingo. Ay, ¿para qué? ¿para qué compran jets? Tipo... ¿Para jugar Falgas? Mejor nada... Playa Falgas es una mierda al Chile. Cállese que si la malvada le dice que jueguen, usted se mete. Puro Yerby, güey. La lluvia me ha empapado, estoy temblando de pieza a cabeza. No sé. Gracias a eso, el festival de escuela se acercó. Bueno... No hay ni idea. Te dice que no tenga otra cuenta vinculada o algo así. Tipo, váyase... Dele a su foto, configuración y en conexiones, busque esa vara. A ver si no tiene otra cuenta de Prime conectada y eso es a la vara o... Quién sabe. Dos agallados, es correcto, madre. ¿Sabes qué me dijeron, madre? Que no estaba pidiendo atención. ¿Aún no sirve el Prime usted? Ni idea, güey. Yo no... No lo he vuelto a revisar. Se ha cancelado el festival del instituto. Menos trabajo para nosotros. Rebo de tener que estar encerrados en vacaciones. ¿Qué vas a hacer en el descanso? Nada especial. Siempre me imagino a ti como un hombre con demasiado tiempo. ¿Qué es tú, Fuca? ¿Yo? La única cosa que planeé hacer es ir a los películas. ¡Uh! ¿Un filme? ¿Tienes un día? ¿Qué cara de verga dejan a Aegis ahí a la parte del perro? Tipo, es un robot, pero... Qué seño. Yuki-chan. En realidad hablamos de películas todo el tiempo. Pero con este Typhoon... No sé si lo vamos a hacer. ¿Qué tal tú, Yucatan? ¿Tienes que hacer práctica? ¿Hmm? No sé. La granja de archería está fuera, así que probablemente se ha cancelado hasta la tormenta. Lo mismo aquí. Este tío Typhoon va a romper mi entrenamiento. Este maestro. Tienes que ser un robot, ¿verdad, Kurito Senpai? No estoy seguro aún. ¿Por qué estás tan curioso sobre nuestro negocio, Iori? Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Está sacando nuestra información. Bueno, estaría feliz de te contarles sobre mi vida. Me supe que estarás visitando a Chidori-san. Aunque ella esté en condiciones de estable ahora, todavía no la podemos liberarla. ¡Muy! ¡Muy! Siempre tienes que ser psiquiata. Y ¿sabes lo que? Ella me dijo que ella me quiere ir. ¡Oh, maestro! No sé por lo que ella dijo eso. Entonces pensé que habría que verla con ella. Ya sabes, con la tormenta y todo. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que está con él? Está todo lo que está emocionado? Bueno... ... Well... ... No sabes tampoco, ¿no? ¡Uh! Oh, Amara-kun, ¿qué son tus planes durante la pasada? Oh, no estoy realmente haciendo nada en particular. Vamos, tienes que estar haciendo algo. Oh, probablemente voy a visitar el Shrine. Mano, eres un niño, no un viejo. Yo siempre voy a ir a la prensa, pero creo que puedes decir que tengo un deseo que quiero a suerte. ¿Y cuándo nos van a contar qué fue lo que le pasó a la mamá o hermana de esos chamacos? Oye, aquí yo todo del fondo, ¿saben? No me encuentro ni bien, debería acostarme pronto. Eso quiere decir que no puedo hacer ni picha, ¿ok? Debido a la cancelación del festival, tendremos cinco días sin clase. Tendremos solo el fin de semana libre. El día 21 es el día del respeto a los mayores. El 22 es el festival nacional, el 23 es... ¿Cómo se lee eso? ¿Equinócio o otoño? Creo que se lee diferente. Deberíamos emplear bien este tiempo. Lo único malo de que se cancele el festival del instituto es que no podremos ver a Yuka vestida de sirvienta este mal. Oh, ¿verdad? ¿Cómo que te da igual a este hijo de puta? Llegando a la otra y preocupado porque no va a dar al aguila esta vecida de sirvienta. Te ha escalado. ¿Te encuentras bien? No tienes buen aspecto. Creo que deberías... No deberías ir a la Torre de Tartar esta noche. Quédate descansando. Yamaguchi tiene razón. Deberías cuidarte. Tampoco creo que nadie se... Por la labor de ir a la Torre de Tartar con este diente y esta lluvia. ¿Qué más este también va a afectar a la... A la hora de esta... A la hora... No me acuerdo. A la hora oscurar. Como presidente del consejo estudiantil. Me entristece que se haya cancelado el festival. Se hubiera que se aplazara la fecha pero parece que no es factible. En fin, no se puede impedir el... El ar... El ar... Puta, no se le... Impedir el arbitrio. Arbitrio. No se como se lee. De la madre naturaleza. La sombra de abril ocasiona daños en este edificio. Me pregunto si habrá alguna fuga. Espero que este lugar no... Espero que este lugar no acabase tan mal parado como yo. Este mal. Lamento, pero es un alivio que el festival se haya cancelado. Es que vamos a ver... Es que vamos a ver un traje de sirvienta. Preferiría salir a la calle durante el tifón antes que ponerme traje de sirvienta. Oh, que un deseo. ¿Por qué no actúa como un niño normal? Este mal. La puedo hacer ni picho. De nuevo capaz de seguir despierto mucho más. Ojo. ¿Estás esperando por ti? Hace mucho tiempo desde que te invadí a en tus sueños. Varias pasadas han llegado y han llegado. Desde que te ofrecí a mi asistencia. Ahora, entonces... Tu habilidades personales. ¿Tienes usándalos de suerte? Sí. Para ser directo, sento una gran catástrofe en tu futuro, pero sería una pena perder a uno con tal potencial como tú mismo. Una gran catástrofe en tu futuro, pero sería una pena perder a alguien con el que me vaya a morir, ¿me estoy diciendo? Por eso, por favor, permitan que te acompañe con una nueva forma de asistencia. Voy a despegar más seguros de la fusión que antes te he revelado. Estoy seguro de que encontrarás esto para ser un gran peligro. ¡Ah! Playa, sorry, se me había ido a leer ese mensaje. Madre, ni idea, yo es que no. Como no lo he seguido usando, tipo... Inbox más pendejo, callate, Andrejo. Como me vi la de... Tipo, me vi The Voice, que era lo que quería ver. Luego me vi Scarface. Y ya. Me iba a ver la... ¿cómo se llama esa? La animada que es como de superhéroes, Invincible, creo que era. No me acuerdo el nombre. Me iba a ver esa, pero me di pereza. Güeputa, pasaron como dos días, güey. Parece que he dormido mucho tiempo, güey. Puta, callo en coma, güey. El tifón ha pasado por completo. El cielo se ha despejado por la ventana. Me siento como nuevo. Día del respeto a los mayores. No hay clases hasta el día 23. Ok. The Fight Club. ¿Qué habla usted, güey? Me dio como pereza. Man, yo es que no... Ni siquiera soy de ver series, digamos. Y empezar a ver una serie... Nivel máximo con maya. A ver... Man, no nos vamos a dar cuenta quién putas es maya en la vida real. A ver... Sabemos que es una profesora, pero... No les misericen vuelvo a Tatsuya. ¿Qué? Un cielo de color gris se extiende más allá del horizonte. Ante mí hay una tierra baldía. Maya mira fijamente al horizonte. He visto que te conectabas. Así que te he traído aquí con magia. Perdona. Debería disculparme. No te preocupes. No, Tatsuya. Como sigas siendo amable... No conseguiré superarlo. ¿Ah? Lo curioso es que te dije que iba a enviar el historial de nuestra conversación a los administradores. No creo que lo haga. Sí, pero también es para otro motivo. Maya parece nervioso. Juguetea con la arena a sus pies. He repasado nuestro historial y no me ha gustado lo que he visto. Un tipo de persona entra a jugar... Para poner a parir a sus compañeras de trabajo. ¿Ah? No tendrías que haberme aguantado, lo lamento. Menuda profesora estoy hecha. Sé que va a parecer que me acobardo y demás, pero... Creo que voy a dejar el juego hoy. No creo que vuelva a verte. Yo te echaré muchísimo más de menos. Bueno, pero... Pero diga quién es. Como nadie puede verme la cara por internet, me daba el lujo de serte desagradable. Así que solo tengo que mirarme en el espejo y hacer las cosas bien. Eso es, jamás me hubiera dado cuenta sin toallos. A milagro. Es la primera vez que escribe bien en toda esta mierda. Bueno, ya para qué. Tatsuya me enseñó a ser más considerada incluso aunque no esté rodeada de gente. Ok, pero... ¿Me van a decir quién es o qué? Yo soy tú. Tú eres yo. Tú eres yo. El bondad que ahora se ha convertido y se ha finalmente maturado. El poder interno de la hermana arcana ha sido sentado. ¡Uy! ¡Uy! Arcano ermitaño. Nivel 10 ya. Ok, ya llevo varios nivel 10. Poca broma. Vínculo social del ermitaño alcanzó al nivel máximo. ¿Puedes quedar a Aravaki? El dios de aborigen. Bueno, me voy a ir ya. He dibujado algo en la arena para ti. Mira al suelo cuando me desconecte. Me da un poco de vergüenza pero me lo he currado. ¡Hue puta! Si haces captura de pantalla podrás tenerla para siempre. No llore ni con las pelis románticas pero esta noche voy a tener los ojos rojos. Recuerda, pensemos en positivo. Me lo he pasado bien, Tatsu. Gracias por todo. Se ha desconectado. Buscado por la zona donde estaba Maya. ¡Hay un mensaje escrito en la arena! Lea hacia abajo. Ma, ¿pero a mí qué me importa que me quiera? ¿Quién putas es? ¿Datos en la pantalla? ¡Hija de mil putas! No sé, bueno. He enviado la captura de pantalla a mi teléfono. Después de recordar buenos momentos como haya de cerrar la sesión de juego. Me dio gol. No, playo, el router está echando fuego, es hijo. Digamos. Pero me cago en la puta. No, no, no. ¿Quién era la hija de la grandísima puta? No, no. Lo que pasa es que te dejó Maya en el MMORPG. Permite fusionar a Jarabaki. ¿Te usas un Tifon mientras estabas en cama? No se han producido daños irreparables. En la Antisas tampoco dijeron nada importante sobre los daños causados por el Tifon. He sanado por completo, la salud de un luchador es primordial, ten cuidado, por mucha fuerza que tengas, si no te encuentras bien, no me darás mucho en el cuadrilátero. A mi me suena que ya había hecho, tipo que la vez anterior que jugué ya había dejado hecho todo lo del tártaro, pero no me acuerdo. Y no sé si, bueno, hoy no, tipo voy a ver esta hora con el perro, para que nos sube el intelecto así, el diálogo con el perro así, es absurdo. Pero Mario simpatiza con el líder, ok. Como el perro está parqueado en el sillón, Mario, está ahí viendo tele, güey. Comparado con la que tenía antes, parece que la mirada de Konomaru ha cambiado. Es como si hubiera adquirido un sentido de orgullo del líder de la voz. Mmm, vea la vara, ya, ya, ¿por qué una mierda eso? Pero es la precisión y evasión de un enemigo al azar durante 3 turnos al iniciar el combate. Te da la puta. Permanece alerta. Ok, perfecto. Y me sube la cochinada esa. Con el intelecto también. No. 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 Adiós. Ok, pero son random, seguro. Me la pelan. Adivina quién se aburre, me la pelan. Andas libre. Como hoy no hay clase, dígame si quieres ir a algún lado. No tengo nada que hacer. Dele. Con este mae creo que ya... Sí, este mae es nivel 10 ya también. Si salgo hoy con este mae. Eh... Última vez creí como un idiota el remate, ¿verdad? Va a volar pico con el mae. No, no estaba en mis planes, digamos, la verdad. Bueno, no está en mis planes. Así que podemos olvidarnos del tema. Ok. Gracias, cuando intento dormir me acuerdo de cómo me comporté y me dan ganas de gritar. Aún no lo he superado, pero por ahora solo quiero olvidarlo. Intento hablar, me está entrando un hambre otra vez. Quizá haya recuperado mi ritmo habitual. Bueno, tú también deberías comer más. Chamama, hijo de puta. No subió... No subió a nivel 10. ¿Qué es? Pero decía que se iba a echarle los lazos, güey. Hola, de nuevo. A ver. Puedo pasar rato con el mae este. Yo creo que lo voy a hacer. No hay nada más. Ah, no está este mae. Nada, nada. Olvido eso. Voy con el estafador este. Nivel 6. Voy a ver si hay algo que pueda comprar aquí de momento. Mierda, más caras, güey. Aquí las varas me da la impresión de que son bastante más caras que en el 5. No sé por qué. O sin más quedan mucha menos plata. Tipo una de dos. ¿Van con la que voló Pico? ¿Se compró los libros esos? Sí. Se los compró a ella, no yo. No. Cabe destacar. Puso tiempo. No se escupa ahora mismo, ¿verdad? Es que tengo preparado una elección de video alucinante. Déjame decirte que será totalmente gratuita. No, ya me jodería que no lo fuera. ¿No es canon? No, sí que es canon. Sí que es canon. Antes de que te informe hoy... Bueno. ¿No sabes algo diferente sobre mí? ¿Co-a qué? ¿Tienes milla? ¿Se fue en un contocoque una vez que dejó en la piedra la mamá con 200 mil por una güila? yo creo que ese se lo acaba de inventar ahora que llegue pregúntele pero yo creo que ese se lo acaba de inventar por la soda entonces si puede ser cierto ahí si le creo que puta pero sabes que hay diferencias, esta madre no tiene papado que uno crees que el supermercado preferiría eso es la verdad simple la verdad la salud y la seguridad no es una consideración Pueden traer cucumberos que incluso pestos no comerían. Entonces, ¿por qué los consumidores aún compran estos cucumberos cuando saben la verdad? Simplemente, la gente confía en lo que vean. El mundo está governado más por apariciones que por realidad. Por eso, como me encanta gastar dinero, compro caros para ganar la confianza de la gente. Espera, ¿sabes lo que dije antes? La parte sobre mí vestir como un slob y no soñar todos los días. No te dare decir a nadie. No puedo conseguir tener gente que comienzan a creer que soy ordinaria. Solo lo admití a ti personalmente. No hay nadie más tiene una idea, ¿vale? Ok, supongo. Nivel 7, el rango E del arcano Diablo. Solo un comentario, no te digas a una alma. Si te rompes tu promesa, bueno, supongo que puedo confiar a ti. Ahora, salga. No hay nadie más raro. Ojalá me devuelva los 40.000 yenes, eso sí. Pero creo que eso ya, dejaros por perdido, digamos. Es el día de la mierda esta de cine, ¿no? Ya casi es la hora. He notado el agotamiento, que el agotamiento está empezando a apoderarse de mí. Así que voy a tomarme un descanso y salir. Sé que probablemente estarás ocupado, pero me encantaría que... Necio, madre, no me hable. Me terminaron de subir los idioputas que están cerca de nivel 10 antes que... Que cualquier otro de estos más. Hoy es el equinoccio de otoño, no hay clase. Hay festival de cine, es solo un día. A lo mejor deber invitar a alguien de la residencia para que venga conmigo. Ok. Voy a guardar por aquello. ¿Quién puede ser, madre? A ver esa madre. Solo quedan tres sombras, seguro que son horas de pelear. Este es el escenario más probable. Sería complicado ganar si no entrenamos a fondo en la Torre Tartar. ¿No le puedo decir a nadie aquí? Estoy bien. Según que no hay problema en ir a la Torre Tartar. ¡Mae! Picha mama. Ha pasado un tifo mientras estabas en la cama. No se han producido daños irreparables. Sí, sí, ya me lo digo. ¿Cómo le digo a... Tipo, ¿Voy a solo una noche o qué? Hoy se celebra el festival de cine, es solo un día. Señor, el promotor hubo tanta demanda que van a celebrar otro. Parece que a la gente le gustó. Sí. Tienes mejor aspecto. Cuando estabas mal, tienes la cara blanca como la pared. Me alegra verte... De aquí para allá. Festival de cine, me olvidé que existía y nunca había ido a uno. Dele, conmigo. Eres un bicho raro. Bueno, a mi madre, uno lo invita y le dice bicho raro, hijo de puta. Hemos visto animales minúsculos duchando por sobrevivir a toda cosa. Hemos sido testigos de la crueldad de la naturaleza y la tenacidad de los seres vivos. No es nada. Mejor que el otro playa. ¿Cuál? El... ¿Yuppei? Ya, pero no es muy difícil eso. Es si mi puta dejó morir por un culo. ¡Ojo! Coraje al 6. Fera de serie. ¡Máximo! ¿Con quién ocupaba Coraje al 6 para salir? Era con... Con la Takeba, ¿no? O con la... O con Fuka. Pero no era con la Takeba. Creo. No sé si era en canto con esa madre. Nada, no va terminando siendo todo foto, el hijo de puta. Llorando. Puta madre. Tiene agua. Vale, aquí se ha adelantado y yo he vuelto a la residencia. Ok. Creo que voy a perder una noche para revisar si ya hice lo del Tártaro, madre. Vale, de nuevo. Ok. Ah, bueno, no. Tipo, ¿puedo revisar el estado de la Torre Tártaro? ¿O no? Todo el mundo puede ir esta noche. ¿Qué mierda? Yo creo que no puedo revisar. ¿Te encuentras mejor? Quería preguntártelo antes, pero seguro que no sienta muy bien que todo el mundo te pregunte cómo estás. No, la verdad. No hace falta tanta modestia. Al fin y al cabo cuesta disfrutar de las cosas cuando no te sientes bien. Seguro que pensabas... Menudo tostón. Estreerme ahora. Lo pillas, ¿no? ¡Mae, ca... ¡Mae! ¿Dónde era? Que podía subir el... El... Aquí, ¿verdad? Que podía subir el... El conocimiento. Vean, ya hay más. Rey del ligoteo. Programa de ordenador para aprender las artes de la seducción y la charlatanería. Está bien. Está bien. Programa de ordenador para cultivar el poder de la mente. Programa de ordenador para escribir las proezas de un general de la era Sengoku. Simulador de granja. Programa de ordenador para aprender habilidades que aumentan la cosecha. Eh. Temón, madre de Dios mía. Acá de la mente este. En entrenamiento apropiado tendrás el cerebro de un genio. Usaste el rompecabezas, ¿ok? Tu... Coeficiente intelectual es... Aquí vive un genio. No estoy muy seguro del resultado. Pero sea como sea, me siento un poco más inteligente. Ok. Todavía no sube. Todavía no sube la mierda. Encanto. Eh... Intelecto. Creo que se breteaba en el cine. Podría subir esos dos, justamente. Pero no sé si sale rentable. Buenos días. Parece que el otoño ha empezado nada más... Eh... Nada más pasar el tifón. Espero que acabemos esta lucha antes de que llegue el invierno. Este también es otro temón, madre que putas. Seguro que sí. Espero que tengas razón. Mucha gente se preocupa por el estrés de estos días. Lo que aviso uno a llorar puede aliviarlo. Las lágrimas se llevan toda esa tensión. A diferencia del dinero, no hay ventajas. No hay ventajas en guardar el estrés. Cuando la vida se ponga difícil llorar. Por cierto, algo que quizá ya sepáis. A veces llamamos a una situación difícil dolor de cabeza. Pero el estrés los provoca, ¿verdad? Eh... No, no. Mantenerse alerta para que me suba. Las migrañas son probablemente las más comentadas de todas. Algunas personas son más propensas a padecer la teoría de su personalidad y sus hábitos. Aunque también hay cefaleas tensionales, que también son muy desagradables. Las cefaleas tensionales se producen cuando los músculos de la cabeza se contraen debido a una sobrecarga de tensión. Por eso es tan importante que nunca reprimáis el estrés. ¿Ok? ¿Cómo cuesta subir el puta intelecto en este juego? ¿Cómo cuesta subir el puta intelecto en este juego? ¿Qué es eso? ¿Cómo cuesta subir el puta intelecto en este juego? Así que, no habrá más clases esta mañana. ¿Eh? ¿Eh? Pero eso no significa que seas libre para irme a dudar. Es hora de trabajar juntos y ponerle las displays de Festival de Cultura y decoraciones. Te asignaré a tres grupos para el cleanup. El primer grupo va a ir al labo de la Ciencia. ¿Vale? Tu líder será... ¿Vale? ¿Vale? ¿En qué saludo descansa de la tarde? Así que podríamos limpiar a los expositores del festival. Se mantiene la ruedilla jodida que no sé cómo es. Se pone nervioso, se pone el hijo de puta. No dice nada, llevo una instalada y dice el hijo de puta. ¡Vamos, hermano! Deberías que lo hayan. ¿Sabes dónde guardan esos cosas? Bueno, sí, pero... tú eres el que olvidó que lo tomara. Oh, ¿estás seguro? ¿No quieres ir? Este lugar es como un parado, ¿no? Bueno, hay unos chicas de chicas, sería tu lugar. ¿Qué? No, no, ¿verdad? ¿Estás serio? Dígame los detalles, hermano. No, 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 no. No, no, no. Ahem. Creo que te pedí a todos para que podamos ir a casa. Oh, perdón, Yucatan. Mano, habla de una dirección de alfabeto. Helecí eso. ¡Gracias! ¿Cómo estúpido tú puedes ser? ¿Cómo le cae el hijo de puta a Junpei siempre? Es un maldito que el festival de cultura se ac��. había autant de eventos cooles que yo había deseado. Como estos de las comodidades de estando. Han dijo que no iba a haber en el mic aterrón, así que me planeo que lo probaré. Oh, ¿verdad? ¿Con quién? ¡Jos! ¿Te? Espera, ¿me? ¿Tienes que me puso en la pantalla sin decir nada? Estoy apenas empezando con ti. Es en realidad Miyamoto. ¿Quién? ¡Me? Solo otra broma, tranquila chicos. Lo haré con vosotros. Ahora, eso es el espíritu. ¿Por qué nos enseñamos a estos chicos lo que tenemos? Hola a todos, somos el famoso comedy duos, Kenji Tomachika. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Bienvenido, yo podría irme a algo como, un duos bastante solido, o, yo también estoy aquí, ¿sabes? En todas formas, seguramente no puedo esperar al Festival Cultura, ará increíble, ¿eh? Ya terminado, idiota. ¿Qué? ¿Ya has abandonado? All you gotta do es dormir, como 360 más veces, y ¡bam! El Festival Cultura, ¿sabes lo que dicen? Antes de dormir, antes de levantar. Ahí vamos, tenemos una buena calidad esta vez. Es un poco depresivo, ¿no? Hablando de broma, es un buen buen. ¿Qué haces cuando tu clave no funciona? Es la broma más broma que he escuchado en años. Creo que es lo mejor que Gekko Khan tiene que ofrecer. No es malo, ya que no hemos hecho nada. Mano, nos hubiera sido genial. Bien, rompelo, chicos. En serio, llevo mis ojos a ti por un segundo. Hablando de cosas que hubiera sido genial, te perdiste en tu oportunidad de ser una maíz, Takepa-san. Oh, así que la palabra se salió de eso. Yo, por lo tanto, estoy bien con perder esa oportunidad. Y muchos de los chicos estaban realmente decepcionados. ¿Estás correcta, Miyamoto? ¿Cómo te puse? Espera, ¿por qué se sorprendieron? Los maestros están aquí para ayudarles en el café, ¿verdad? Uhhh, es una alma pura. Es algo que los chicos fantasizan sobre. Principalmente Junpei. Oh... ¿Por qué estás mirando a mí? ¿Qué hice yo? Junpei-san. Oh, vamos. ¿Tienes también, Aichan? No se terminaba de limpiar sin mayor problema. Qué majo de puta Bruno. Me hicieron ni mierda la mayor parte del tiempo. Las creencias han terminado. A ver, a ver si puedo salir con ella. No, ahhh, qué hija de mil puta. El encanto, ok. Era con la otra madre entonces, pero creo que la otra madre no está. Si no, no está. Eh, y con este madre ya... Ya se ha venido al máximo. Tomo chicas y ya, ok. No tengo nada que hacer. Si estás libre, vamos a comer ramen. Este es suyo, puta. Solo ramen, comen. Oh, no. Otro día, otro bowl de ramen. Pero es ahorita lo sencillo que parece el caldo, es simple vista a las frías que te ven con sabor. La que te robo el huevo Hijueputa malparido Se pone celosa por un robot de mierda Pero suerte le dice que no Hijueputa malparido Se pone celosa Malparida será no David La acostumbre No suya Me imagino No, no son más buenos comediantes Corrector, supongo Vaya casualidad ¿Qué le digo? Te busca novio Tú puedes No sabes De hecho usted puede No se rinda Sí, hermano Y tú puedes ser mi caballero Vamos a ir a pegar A ver Vamos a ir a pegar No, no, no Estoy sincronizando Hace mucho pensamiento Después de todo lo que se ha caído Cuando Emiri Sigo triste Claro Pero A la parte de eso Me sentí Realmente Vamos a seguir hablando hasta la mierda, que se yo. Gargantilla artesanal. Para la persona pichua que bloquea este arcano. Como chica me ha dicho que soy su mejor amigo, siento un fuerte vínculo con él. El arcano mago es este. Nivel 10 ya. Lo reservó ya, hijueputa, hijueputa este. Blayo, si era cierto que usted dejó mamando a su mamá con como dos tejas de la soga del colegio. De fiado. Así, tipo, por pura curiosidad. Es que ahorita no sé qué era lo que había dicho, que David Barthes acordó de eso. Tres tejas, no eran dos, ok. Gracias por la aclaración. Este hijo de puta, wey. Bien, si voy a ir a la Torre Tartaro, quiero fortalecerme con tantos incidentes que últimamente podemos ir cuando estés libre, por favor, deja que te acompañes y vas. Mano, ¿se acuerda si yo había hecho...? Si yo si había completado todos los pisos de la torre la última vez, ¿sabes? Tipo, todos los que puedo, me refiero. Pegó tarjetazo, playa, pero sin asco, sin miedo, sin nada, se mandó de una. ¿En cuánto le sale la reserva? Tipo, ¿cuánto tiene que pagar para que le guarden el campo? ¿O tiene que pagar las cinco tejas de pichazo? Es complicado determinar la fuerza de una sombra, y más de las últimas tres. Lo más seguro sería prepararnos sin tener consecuencias. Es que sigue mencionando que quedan tres... Mano, voy a ir, voy a ir como para... Bueno, espere para ver que no esté... No, no esté... Voy a ir solo para estar seguro, porque no me acuerdo, man. Por si acaso, para no... Para no cagarla. En Composer que lo pusieron, oferta 4.85. Pero por eso digo, tipo, ¿tuvo que pagar todo el pichazo? 175 de reserva, pa' la madre. Compré el Pro o la edición del 1, playa. La edición del 1 nadie lo consigue acá. Amalín Colones. Tipo, piensa que el Play 5 Pro como tal no baja en 700 dólares en Estados Unidos. Que se dedicó tres tejas en la zona de un cole. No sé si es un capítulo de que los mortales son de estafa maestra, playa. Yo no sé tampoco qué tanto puedo haber gastado este mal. Seifer tiene contactos de Swanee. No. Más bien, se estaba revendiendo el de la edición del Play 1 por... Madre, como 4.000, 5.000 dólares, según estoy viviendo. Tipo, cuidado. Está fuerte el asunto. Qué linda esa versión. Madre, sí, los hijueputas nada más hicieron como 12.000. Pa' todo el mundo. Los carepichos, madre. Sacan el Play 5 Pro que, madre, le aseguro que todo el mundo hubiera comprado. Y nada más hacen 12.000. Muy bien, entonces. Qué mierda más sobrevalorada del que... Las tapas las venden en Aliexpress y rojos. Playo, ¿el control se puede comprar por aparte o no? ¿Usted sabe eso? Tipo, el control también era... Era limitado. Porque a mí el control sí me gustaría comprarlo, madre. Eventualmente. Porque el control sí está muy fino. Solo el control promete. Sí, las tapas total no las puede comprar, como dice este madre. Me imagino que hay customs. No sé si promete. Sí, ese control está súper fino. Yo creo que sí, ¿no? ¿Desaparecidos en esta? Sí, no. 143. ¿Será esta? ¿Te voy a comprar el Play 5 Pro? Madre, yo... No sé. Este Eifer ya se lo compró. Bueno, ya lo reservó. Sí, ya estaba hecho. Lo que cambiara más Play 5 por vuelto era el Chile. Yo no sé. Es que yo no sé si eventualmente me voy a comprar el Pro. Y ni siquiera tengo Marketplace para sacar juegos de Play barato, madre. Pero por mí sí. Tipo, no sé cuánto me pide usted de vuelto, pero por mí... Yo eventualmente sí lo cambio. Para tener discos. Ya tenía el 5 a él. De salida tiene el 5 este hijo de puta, güey. Lo compró en Monje como a 3 millones y medio de colones. Aproximadamente. Lo sacó a... ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban las cuotas de Monje, madre? ¿Cómo era la mierda, madre? Se me fue el nombre, madre. Cuando hayan buenos juegos sí prometería cambiarlo. Sí, es que tipo... Eso es lo que yo estaba hablando con este... Goyo Cuota, eso, madre. Eso es lo que yo estaba hablando con este, madre. Era ayer, creo. Que estábamos hablando en Discord. Madre, de que... De que a lo que han enseñado realmente no hay ningún juego... Como que uno diga... Puta, sí, vale la pena. Tipo, ahí... Hay modo 8K en Fórmula 1. A mí qué me importa el Fórmula 1, ¿me entiende? O el Gran Turismo. Pero madre, con juegos como... Póngale el Alan Wake 2. Ahorita saca el DLC. El Alan Wake 2. A finales de octubre. Me imagino que sale. Ese juego se va a ver bastante mejor. Capaz Cyberpunk. Porque ese... Sí, el Ghost of Tsushima 2 se ve esencialmente como un... Como un... Como un juego de Play 4. Tipo, no... En tema de gráficos, tema artístico. Eso trabaja completamente. Pero... Y... No, no es como... Para el Play 5 Pro, me voy a entender. Ghost of Jotay, el Phantom Blade. Pero usted tiene el Play 5 o no? Lo había vendido. Tiene esa plata ahí, la gasto, sí. Sí, sí. Yo lo vendí. ¡Ah, la puta! Diga esta y seré. Ella tiene posible comprador. Se ocupa la plata. Es cosa mía. O cada vez hay más gente que acaba inconsciente. Las noticias no hablan de otra cosa. Todo eso me pone de los nervios. Y se empieza a pasar en todo el mundo. No digas esas cosas. Parece que el número de gente inconsciente está aumentando de nuevo. Diga, David. Por eso le pregunté a CFC. No, yo es que no lo vendo, man. Ese cerote seguro me lo cobra como el miedo. No, hombre es playa. Nada que ver. Yo ocupo un Play para el GTA VI. Sí, yo para ese también es para el que yo digo. Madre puta, el Play 5 Pro capaz sí vale bastante la pena para la GTA VI. Tipo yo... Es que quizá... Es que qué otro... Bueno, para el Dead Stranding 2 yo quiero el Play 5 Pro, la verdad. Para el Dead Stranding 2 yo sí me mando. ¿Qué otro juego sale, man? Yo siempre dejo las balas baratas, sí, güey. Una 16.60 super y me da vuelto. Pero yo David sí sabe que es más caro el Play, ¿verdad? Sí sabe que su gráfica no cuesta más de 60 rojos, más o menos. Como mucho. Si estafa a alguien. Más de 60 rojos no le saca. Vea, está Fuca. A mí, a mí en cuanto me deja el vuelto y le da este a Tamarín, voy a preguntarte algo. ¿Crees que alguien sospeche de que soy una robota? Nah. Nah. No es necesario realizar ningún ajuste. ¿Sabe qué pasa si le digo que sí? Es posible. ¿Acaso me faltan amaneramientos humanos? De ahora en adelante procuraré imitar varias idiosincrasias para evitar que me descubran. Digo usted, Playo, el iPhone XS ese que está todo hecho una picha, ¿qué opina? Es más, le doy una 16.60 que no da video. ¿Qué opina? Dígame qué le parece eso, esa oferta. Ocupo efectivo. No, yo sé, Dino. Es que no puedo ni revisar a cuánto está la diferencia de la vara. Sí, 60 rojos asaltando, exacto. Tipo, no sé cuánto. Revisen, dígame, revisen Marketplace, a ver cuánto está. Yo es que no puedo meterme. Tienes mucho lío, pero si por casualidad tienes hambre, tengo tiempo. En ese caso me haces un favor. A ver si puedes probar la comida que he preparado. Sinceramente no confío mucho en mis dotes culinarias, pero creo que hoy me ha salido bien. Me da mi mala espina, pero tengo suficiente coraje para probar. Verla. La fiambrera es un caos de ingredientes mezclados, parece que no me queda otra que comérmelo. He usado el vinagre como base para relieve la fatiga, y luego he añadido un montón de citros, ya sabes, solo un sabor simple y lento. Tiene un sabor potente. Quiero tu opinión honesta, ¿ok? ¿Cómo fue? La mierda. ¿En serio? Por favor, déjame saber si hay algo que puedo mejorar. Un todo. Mi alma desea vomitar. Oh no, ¿qué hago? Um, uh, voy a tomar agua. Espera, justo aquí. Un Xiaomi poco hace 40 años y un monitor del T-2003 Me siento un poco más unido, Fuca ¡Ojo! ¿Y esta cuál es o qué? La acerdotisa, eso está mal ¡Hue puta! 10 niveles también, esta ahorita la desbloqueo Me caigo en todo Ok He decidido volver también a la resi Solo Slim es mensal en comparar los precios con esas versiones Y supongo, es que no De pronto habrá una llena y como el chiver está mejorando Creo que debería empezar a entrenar otra vez Esos greritos con apatía están apareciendo por todas partes Es que si es el único punto de referencia Con el chamaco no he desbloqueado las habilidades No, Pedro, ¿qué tengo aquí? Rey del ligoteo me imagino que me sube el encanto ¿No? Slim para pedirle todas las cuentas a Andreu Que trafica con peruanos Creo que he subido al máximo Ahí está, encanto al nivel máximo Ya puedo salir con Taqueba también entonces Y me queda nada más subir el intelecto a nivel 6 Ok Si ha hecho tarde debería volver a meditar Está bueno No pereza tener que madrugar mañana Vamos a empezar Madre, no vaya ni siquiera va a intentar decir eso Esa clase suele ser matemáticas, ¿no? El profesor Millar ahora no se encuentra bien Así que lo sustituiré hoy Como esperaba, hizo nos dicen de matemáticas Salvaré de numerología La numerología me la pela, la verdad, a su clase Tetra... Tetractis Sí, relortes, hijo de puta madre No me parece súper mierda Siempre que esté mal de la clase Es cagadón Se viene Pero a ver, ¿quién más está? Bien, señores Podemos hablar un momento En privado Gracias a mi encanto Yukari cree que puede confiar en mí ¿Ok? Podemos subir a la azotea A ver Gracias Gracias porque quería hablar contigo Muy bien, vamos Eh, así que.. Si, así que... therefore... No, no, no removedes Asión I creo que decir eso te hace más curiosas, ¿verdad? Justamente Case ¿Puedo...? pero cuando estábamos en Yakushima, dije algunas cosas estúpidas y solo quería decirme que estoy desculpada, pero he estado en mi mente todo el tiempo y sabes, siempre me sentía que quería ser normal quería tener una familia como todos los otros niños, mamá y papá también me sentía que llegue a casa también ¿por qué tenemos que ser diferente? ¿por qué nosotros? perdón, no quería decir que nos juntara a la dos juntos pero creo que entiendes y me miras al menos eso es lo que creo ¿es que es solo un pensamiento deseado? es como realmente me siento se está abriendo conmigo, parece que hemos estrechado un poco nuestros lazos y estamos a ver cuál arcano es si la otra era sacerdotisa, esta o la otra es amantes, ¿no? tipo no ha salido del arcano de amantes, sí, o sea, esta es la del canon, ¿no? básicamente entiendo yo como Anne en el 5 yucarita que va ok está caliente, vamos a ir a casa he decidido volver a la residencia las hortalizas que planté en la azotea ya se pueden reconectar, debería echarles un ojo ok no, espere, no voy a plantar porque hay un programa de esta vara como para tener más este simulador de engranja aprenden habilidades que aumentan la cosecha hacer eso y las planta mañana, vale picha la cantidad de cultivos que puedes cosechar de las plantas de la azotea ha aumentado perfecto bien soñé el texto ah madre, que pereza esta madre vamos a decir, ¿podemos ir a algún lado? no me tocan las bolas es una clase, empiezo el programa de teletienda, a ver para comprar lo que sea que están vendiendo no siquiera pero, o sea, gueta por control remoto supongo 20.000 hue puta este hue igual se me suma el precio y se pediría reembolso ¿a cuánto? tipo ellos pusieron como, es posible que suba el precio y una hora así que se entre con ese gano no se cosa que me sale ahí yo que iba a hacer, no, la azotea era lo que iba a ir no lo pica no lo pica Me da la opción de pedir la plata de vuelta si no me está de acuerdo. Ah, bueno. Entonces es algo. Se vendió el FIFA. Esa pluma que llevas, ¿es mi pluma? Sí. Bienvenida a casa amiga mía, gracias por encontrarla. Ahora, el poderoso grito que brama en silencio dentro de mí ha recuperado su voz, mi diario. Me llamo Akinari Kamiki. Siéntate aquí si quieres escribir algo para nosotros dos. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que viene? No, el délito. Y si no te le das, solo eres ignorador. Un día en día voy a morar. Tengo una enfermedad impreconina hereditaria. Vienen ahí los bots. Se supone que yo soy de su edad. Estoy feliz de que podamos encontrarlo. Si hay un dios, lo podré agradecer. Tengo unas putas ganas de clavarle 27 horas el fin de semana que sale. Me están diciendo que no tengo gotas, pero yo no tengo gotas. Tengo que escribirle a mi mamá. El sol. ¿Cuándo era? ¿La otra semana? De hoy en 8, creo. El 5. O sea... Mañana a medianoche, más o menos. Entiendo que sale. Eh, no, mañana no. De mañana en 8. A medianoche, quiero decir. El viernes de la otra semana a medianoche. ¡Hue puta! Me costó. ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! Voy a tener que jugar mientras sale Dragon Ball. ¿Cuándo es que sale ese? Ese sale parecido, ¿no? Es que acuérdese que la... Como compramos la deluxe, el Silent Hill sale... Tipo, normalmente saldría el lunes, si no me equivoco. Hay tres días de Early Access. Está mal. Eh... A ver... El 8, y ese no tenía Early Access, o es Early Access contando... Tipo, o es el 8 contando el Early Access? ¿Sabes? 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 ¿Mi coraje ya está al máximo? Ah, entonces bueno... ¿Qué puedo...? Bueno, digo, ayer estudiamos, ¿no? supongo. Uy, mira, todo mundo aquí. Quedan tres sombras, solo tres más. La batalla final se acerca. ¿Por qué no pueden venir todas a la vez? Acabaríamos antes. ¿Crees que puedes cargártelos todas a la vez? Está claro, eso sería imposible. ¿Qué? Se fijó, él piensa que el perol donde juega le va a correr el FIFA 25. O capaz de estar haciendo una propuesta de negocios para él llevarse un porcentaje. ¿Ve qué sabe? A comer. 8 cobras, ¿no? Está bueno. Quiero usar mano de obra barata. Hablando de, hablando de juegos, Pladge is safe, pero si se quiere mandar con el Metal Gear Solid 3 también me avisa, por aquello. El tipo todavía ni siquiera han dicho cuándo sale, pero... Pero si le interesa. Que se conformen con juegos que nadie quiere. Como el remaster del Horizon. Duplicaron el precio, eso. Duplicaron el precio, eso. Dejaremos de nuevo. Mierda más rara. Ya no me dan risa las peleas de Don Pollo y su esposa, además yo creo que a nadie le importan esas peleas, pero bueno. Oigo a la gente hablar. Me miedo hay gente con esos síntomas. Y el mío, qué miedo. Dicen por la tele que no es contagioso, pero tengo la sensación de que esto señala el fin del mundo. No lo digan ni en broma, es imposible que el mundo se acabe. Si hay plata cuando salga. Si no, igual tipo no va a salir pronto. Tipo... No creo. Ya hemos hablado de que cualquier número de vivo por cero es indefinido, ¿verdad? No, era la otra clase, en fin. Lo acabo de decir, así que avancemos. Para la próxima los restos 8. No crees que el 8 es una cocada de número. Que sí tanto como la cola enroscada del 9. Qué hijo de puta mal raro. No hay nada que lo apriese. El número 2 es una pasada. ¿No os parecen adorables los números? Qué hijo de puta mal rarazo, man. Por otro lado, cosas como el signo de raíz cuadrada o la sigma tienen un aire más refinado. Si les juntáis con números podéis expresar cualquier cosa en este mundo. El corazón, la mente, emociones. Todo se produce sinapses que se disparan en nuestro cerebro. Eso quiere decir que se pueden expresar con números. ¿No es increíble lo que estas monedas pueden hacer? Qué hijo de puta madre más raro, man. Se me hace triste. Don Pollo no quiere trabajar y la mujer se le caga y pelean desde hace 4 videos. Ya no me dan risa. Es que quiere hacer este. Hacen streams en TikTok peleando. ¿Qué mierda lo hace pensar que esas peleas son en serio? Pregunto. De verdad. Literal simplemente están haciendo eso para llamar la atención. Porque seguramente el madre ya no tiene suficientes views o lo que sea. Ya no le alcanza para vivir. Ya las views de TikTok no pagan. Y ahora el madre necesita esa vara. No, güey. No, güey. ¿Qué, güey? ¿Ni va a creer usted un hijo de puta random de internet? No joda, güey. La mujer lo jode mucho. ¿Y usted cómo sabe que eso no es show? Playo. Explíqueme. Yo te quiero a ti, ya. No debería. Porque yo vivo como ellos. Playo, deje de intentar llamar la atención. Madre, parece que no aprendió nada de cuando mentí aquí. ¿Verdad hijo de puta? Pronto volverá a ver luna llena ¿Has revisado las preparaciones? Sí Si no te has preparado aún Deberías ir al centro comercial inmediatamente Después del instituto Pichamama Puta esta Te duele 3 mil dólares Ojalá Por eso un pollo en un video de la nana Empezó a volar plomo Sí, en fin Te acompaño, fue puta Se estrechará Se estrechará un tanto Sí, sí, sí Todo el tiempo con ella Si vamos a algún sitio Diver Quiero ir a echar un vistazo a un sitio Me ayuda a escoger algo chulo Este tema es del nivel 2 Del vínculo social está Pero Ahora lo mismo No, pero sin 15 años Eso ya no existe Desculpe Estoy redecorando mi habitación Y pensaba de obtener Algunas flores para ir con ella Creo que voy con las Gerberas ¿Qué color crees que debería obtener? Rosa cookie Blanco puro Rojo intenso Es bueno que es rosa No sé cuál color le gusta la madre Pero al parecer este Sí, se nota Sí, se nota Voy a poner unas cifre putas cortinas Que no me dejen ver nada Piensa que ese perol todavía va a seguir en 15 años Bueno, entonces ¿Por qué no te estoy preguntando? ¿Qué es la puta? Pues invíteme ahí ¿Te deseas? No estoy fallando por ese trato No, pero eso yo lo veo como un gol Me la pela Me la pela Gol, 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 gol Sí, pero broma lo que usted quiera Yo se lo veo como un gol Me la pela Me la pela a todo ¿Cumprimos una med... No Cochinada esa, güey Me salió un TikTok Un maen Un busto tuneado No sé por qué me dio risa Porque Se vio ser reflejado en él Te deseo Sáquate en las calles Porque contamina mucho Porque mucho contamina Ya le dije ¿Cuál es, hijo de puta? El rinoculus No sería malo Todo es un rato Madre, a mí me la pela Unos cabros playas Todo eso me parece una colchinada Solo una semana más Ya hemos acabado La operación El 4 de octubre Esta vez vamos al combate Bien preparados Tenemos que asegurarnos De estar al máximo Y salir victoriosos Ok Y cuando nos vuelen balas A playa A mí me la pela Yo aguanto Entonces no aguanto Un par de balazos Hijo de puta Qué mierda Aquí no hay del otro Es al menú limitado Qué sube más El menú limitado O ver tele con el perro Ver tele con el perro Es más pichudo ¿No? Porque hay máquinas De esas en el chante Porque es una residencia Ahora es que recuerdo Me hagan poner un nombre Que tenga que ver Con tranquilo Pero es que Le digo de repente ¿O qué? Es esa época De la época De qué habla Fuka no está Iraga está Vale con Iraga Que ese man está Como a nivel 7 Creo que va para el 8 O para el 9 No me acuerdo ¿Dónde mierda está? Ah No Ese no No era ese A la puta Y solo cuando se sube a nivel Y no jales Déjale con ese Madre Llega Acabo de llegar Vas a estar ahí Para el club de arte Indícame Que Esa cochinada Dejame importar Desde que se fue Blanco Callate Madre Grabatear De los lápices Resiona Ok ¿Quién dice que no? Oiga Oiga Suave ¿Quién dice que no? André Ya volé pico Como una madre Hijo de puta Muy buena DC y Blanco No voló pico Hasta madre Como a las 70 horas De juego Así que Madre Calle 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 Es un favor Pero Solo he estado Estaba pintando Hace 2 años Ahora No me he olvidado De los chicos que Estaba bronco Va a ser de Yeti Tengo que tener Más confianza En ti Tengo que tener Más confianza No, madre, tipo Manda huevo que el siguiente persona Madre, o un DLC o algo Pero madre, tan hijos de puta Van a ser que van a dejar la historia de Blanco Ahí, tipo, a ver, está bien que el juego duró 120 horas, ok, pero yo Al final lo veo como un medio cliffhanger ¿No? Tipo, sale Akechi como que parece Que por un momento se pasa al metaverso Le sale como la vara del atuendo De Joker Y luego vuelvan a normalidad, tipo No me jodaba, algo raro pasó Algo raro pasó ahí al puro Puto final Y lo dejan uno así, nada más Después de limpiar He decidido volver a la residencia Tipo, me jodería ¿Por qué estoy La partida? ¿Por qué? Ya Me recomiendo añadir más pescado a tu dieta, como la oeste y la abalona. Están empacados con arroz y fácil de cocinar. No me llamas así. Esto es solo un sentido común. Ser el hijo de un doctor no tiene nada que ver con ello. Voy a llevarlo a la oficina de medicina. Ví que había un DLC de este juego que era para poner la música del Persona 5. Me parece estúpido, qué sentido tiene. Como que le quita la esencia al juego, pero qué se yo. He podido averiguar por qué no funciona bien la máquina de la sala de mando. El querido me ha pedido que eche un vistazo, pero no tengo idea de qué le pasa. Otro video más. Ok. Ah, es en los combates, nada más. Yo pensé que eran todo. No, pero igual, huevón. La de este juego... Bueno, los de este juego son temones. El rap de Pereirón. ¿Y quién le hizo? ¿Cómo se llamaba este madre? ¿JKL era? No me acuerdo el nombre. Su hermanillo. Su hermanillo lejano, playa. Su hermanillo lejano, playa. Su hermanillo lejano, playa. Qué mierda. ¿Sabe, sabe, qué fecha? Quince del siete. ¿Por qué puta la sala? Parece la habitación de Fuka. Sí. Sí. Me pregunté si debería preguntarte a Kari-chan de nuevo lo que ella cree. Aunque... No ejercicio realmente. Así que probablemente no me parecía muy bien standing next to her. Oh, bien. Tengo solo la cosa. ¿Cómo se llama? En la habitación del Junpei tienen que haber grabado una cantidad de pajas que el man se haya hecho. El pad de alta frecuencia que he comprado de la televisión de Tanaka. Se dice online que era muy importante por su precio. Entonces, tal vez podría hacerle alguna ayuda antes del viaje. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo voy a convertir la canción? La habitación de Diddy. Playa y la beta... Meh. Tipo... Es que es la misma vara que los últimos quotes de los últimos años, digamos. Honestamente. Tipo, si jugó Cold War, es Cold War 2. Literalmente. Tipo, yo no sé a dónde se fueron esos cuatro años de supuesto desarrollo de juego. Pero es la misma niña. Es el mismo juego. El mismo juego 2. Para variar con Cold, digamos, pero... No, 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 no. Nada. Madre, qué putas, qué incómoda. De todo lo que podía decir, madre. De todo lo que podía decir de esa y eso. ¿Cuál es la secuela de la playa? ¿Cuál es la secuela de la playa? ¿Cual es la secuela de la playa? ¿Se sabe que muy probablemente que no fue tocado por Diddy? Sí, muy probablemente. Sí, y no solo a Noel. No solo a Noel, estamos hablando de medio mundo. Pero estamos hablando que medio mundo. Tipo... Literalmente, es Epstein 2, es hijo de puta. No se extrañe que aparezca suicidado pasado mañana, ¿me entiendes? Habitación de amada, ¿por qué? Black Epstein Pero se hizo pensar que... Pero ¿cómo que le da risa, hijo de puta? ¿Qué le pasa, hijo de puta? Ah, vea, está el maestro Uno puede saltar... ¡Uno puede saltar esa mierda! La animación esa de cuando uno viaja de un lugar a otro ¡Qué putas! Bueno, no ven ahora, ¿eh? Casi, vea, 42 horas de juego Me tomo de darme cuenta de eso No? Estoy acostumbrado a ser acostado a la gente Pero recientemente, tuve una encuentre interesante Era un joven hombre No mucho más viejo que tú ¿Sabes lo que me dijo? Él me dijo Gracias Y cara de drogadicto Tienes amada No, digo lo más alto En una plaza pública Adelante Me dijo, me dijo Me dijo que se quitó su trabajo de part-time Y iba a estudiar para convertir a un prosecutor público Él quiere culinar a los empresarios como yo por aburrir las reglas Él dijo que yo era un ejemplo de un modelo negativo Incluso que no estaba consciente de eso Quizás estoy sobrereacto Pero ¿qué si él se convierte un prosecutor público y me pone detrás de barras? Supongo que eso significa que no estaría capaz de darte mi consejo más Mal Parece preocupado Ahora lo comprendo un poco mejor Un 10, mi hijo de puta Este da nivel 8 Seguro el nivel 10 es en la cárcel ¿Qué día era? Era el... No, el 4 ¿Qué era la hora de eso? ¿Cómo te va? Pues bien Ojo no Yo también soy de lujo Vamos a ventilarlos a la próxima sombra y hacer del mundo un lugar mejor Este madre que Conocí una guila que medio le dio pelota y de repente de repente cambió completamente el hijo de puta Le va a dar tiempo del 3 al 4 Un par de jueguillos Tipo como con el 5 a este No me voy a mandar de pichazo porque yo creo que ahí sí me da algo pero ahí quiero Hay un par de jueguillos que me quiero pasar Tipo no sé cuándo termine este Más al ritmo que voy digamos Póngale que lo termino en qué sé yo dos semanas por decirle algo Bueno no es que ya pasa el Silent Hill sale la semana que viene Si no no tipo seguro me paso dos o tres juegos entre medias y luego me mando al Persona 4 Si vas saliendo quieres que pasemos sobre el centro comercial Pauloni Adelie Y ahora te compras un rato y vas a ir por la tienda de música después ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Garaoke? ¿Pero? ¿Mamma? ¿Dónde estás? ¿Mamma? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Estás perdido? ¿Por qué? ¿Pero, pero cuando quedas en este momento para ching el va ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡Veis, no te llamo! ¡Vamos aquí con ti, ¿vale? ¡Ey, mirad! Podemos recibir ayuda por ahí. ¡Vamos, seguidme! El policía sabe lo que hacer. ¡Era encontrar tu mamá, así que no te preocupes! ¡Uff! ¡Qué alegría! Estoy feliz que pudiera contactar a los padres. ¿Qué pensaban de dejar a ese pobre niño solo? Las cosas como eso realmente me hacen miedo. Pero... supongo que mi propia mamá no es diferente. ¿Por qué quieres saber? Sorry. ¿Por qué está madre de todo? Lo hice como ligando, tipo, no sé. No sé cómo... No sé cómo explicarlo. Como el tono, no sé. Más rara. ¡Hue puta esta! Apenas está como en el nivel 3, se le dio mi puta vínculo. No siempre era así, pero... Después de lo que sucedió con mi papá, ella totalmente cambió. Probablemente vivía con uno de sus amigas en algún lugar. Honestamente, no me gustaría saber. De todas formas, estoy terminada hablando de esto, ¿vale? ¿Ok? De puta par, se juntaron unos huérfanos, ¿vale? ¿Puedo mantener esto entre tú y yo? Tú eres el único que me ha dicho. ¿Y ahora? El Kari me ha hablado de la complicada relación que tiene con su madre. Parece que nuestra reflexión se ha estrechado. Ok. Me he despedido de Yukari y he vuelto a la residencia más desviva en el mismo lugar. Viene acá en el mostrador. Que está por control remoto. Muy probable que nuestra próxima operación sea el domingo. Tenemos cuatro días para prepararnos, así que nada de holgazanear. La última semana empecé con una rutina nueva, centrada en el combate. No es el único que haga de pelea. Cuando quieras, avísame y verás. Agradezco el entusiasmo, pero no te emocionas tanto. Un poco algo de la beta. Del metaford, dice. Jugué como... Nada. Es que lo que jugué fue nada más para ver cómo iba el juego. Porque leí que iba mal y quería probarlo. Y ya. Y a lo que leí en Play 5, lo que estaban diciendo era como... Jueguen la versión de Play 4, pero en Play 5, para que vaya bien. Parece que sí se mamaron un toque los teatros. Ojalá cuando salga vaya bien, pero fue puta. Hay una persona usando el ordenador. Ok, pero yo le quería hablar. No le puedo hablar mientras está ahí. Sale el icono de diálogo. Ahí. Los de terceros son todos increíbles. Aunque estamos a punto de librar nuestra última batalla contra las sombras, no parece que estén nerviosos. O puede que estén intentando ocultarlo para no preocuparnos. Pues si es así, eso dice mucho de ellos. Siempre no he notado nada. Va a valer la pena ese Play 5, pero... Playo, le va a sacar el jugo, sépalo. Sepa, sepa, idiota. Lo va a aprovechar un vergazo, madre. Usted qué sé, madre. Que nota todas las balas de la resolución y toda la mierda, madre. Un pichazo lo va a poder aprovechar. Todavía me queda subir el... Sobreamado. ¿Has hablado con él? Te agradecería mucho. Parece que sigue encerrado en su cuarto. ¿Qué? Parece que está haciendo algo en su habitación. Pero el prota habla al chile. Yo es que no mal. Yo me salté todo. Tipo, me salté todo por si me daba por jugarlo. Tipo, yo me salté todas las cinemáticas, toda la mierda. Lo que sí me pareció curioso fue que al puro inicio no le ponen como... ¿Cuál es tu nombre? No el nombre del protagonista, digamos. Me imagino que van a... Me imagino que rompen la cuarta pared o algo así por el estilo. De alguna forma lo incluyen a uno, ya me entienden. Una historia. Y... Está curioso. A ver, a ver cómo lo hacen en el juego. Pero yo creo que ese juego no me... En este año no me lo paso. Este año yo creo que ese juego queda descartado. ¿Qué estás haciendo? Uy... Eh... Estaba limpando mi cuarto. Eh... ¿Qué pasa este chamaco? Um, senpai, en realidad hay algo que me gustaría hablar sobre. ¿Vas a entrar? Disculpa que es tan malo en aquí. Esto no va a durar mucho. En realidad tengo un favor para preguntarte de ti. ¿Ves? Tengo un hámster peto. Lo encontré cuando vivía con mi mamá y él ha estado conmigo desde entonces decidí traerlo aquí. Si, por alguna razón, no lo vuelvo aquí en el futuro, entonces este chico estará solo, así que, ¿podrías ayudarte a mirarlo si eso ocurre? No puede ser tan hijo de puta con las respuestas en este juego. Toma de... ¡Fue la mamá de Miguel entonces! La que se murió. Esa de mí quiera. Bueno, no sé si esa era otra. Hipotéticamente hablando. ¿Cómo que hipotéticamente hablando? No sé si esa. Ok, eso funciona para mí. Bueno, no eres tú el suerte. Pero cuando eso ocurre, mejor escucharte a él, ¿ok? Uh, su nombre es... No tiene nombre. Hamburguesa, ok. Me parece. Me parece un buen nombre. O sea, este chamaco... Estaba encerrado en el cuarto porque le daba miedo que nadie cuidara del hámster. Eso es lo que entiendo. Díganme. En realidad, ¿puedo preguntarte una cosa más? Todo el mundo en este dorm es tan sincero. Siempre vienen a mí por un chat casual, y me tratan como una persona normal. Claro, hay muchos adultos que me mostró preocupación para mí, pero me siento que las personas aquí están un poco... diferentes. Y tú viste para mirar conmigo nuevamente hoy, pero... No, David Barthes se encierra en el cuarto y se mata paja, ese hijo de puta. ¿Que somos un equipo? ¿Por qué sé lo que se siente? Por nada en especial. Que somos un equipo, ¿no? Supongo. Un... equipo. Solo me junté. Pero ya piensas de mí. No, no, no. No dije amigo. Dije equipo. Tengo... Pero ok. Creo que esa es una pregunta rara, ¿verdad? Lo siento. No me preocupes. Pero... Tal vez... Lo debería haber preguntado más. No sé si puedo contarte completamente por tu felicidad, pero lo haré mi mejor. Ok, entonces. Buenas noches. ¿Por qué tiene la ropa en el piso este hijo de puta? ¿Por qué tiene la ropa en el piso este hijo de puta? Y justo lo que ya tengo al máximo, ¿verdad? Solo me queda el intelecto para variar. Es lo único que no he podido subir, ¿verdad? Y es lo único que he farmeado intencionalmente y no sube. Ojo, cambié el uniforme otra vez. Por fin, toca sacar los abrigos. Besan tanto que me duelen los hombros. Pero al menos he encontrado a mi insignia en el bolsillo. Si lo hubiese perdido... Si lo hubiese perdido, perdón. Me habría atormentado durante el resto de mi vida. ¿Sabes qué? A mí también me duelen los hombros últimamente. Además, oigo voces raras y me duele la cabeza. No puedo. ¿Estás poseída? Le dio la apatía hasta mal. Por fin os puedo hablar un poco de Masamune Date. Anoche estaba tan emocionado que no pude pegar ojo. No perdamos más tiempo. Empezaremos con los primeros sueños de vida de Date. En 1567 en el castillo Yanezawa. O sea, se puso a contar la historia del gosso Tsushima. A los 15 años salió victorioso de su primera batalla. Y así empezó el ascenso del poder. Se acabó el tiempo. ¿Cuál es vuestra próxima clase? Lengua. La profesora Toriyumi, ¿no? Seguro que me perdonará si llevo un poco de pastel. Así que continuemos con este, madre. Que la gente está quejando de que gosso Tsushima tiene el protagonista de una mujer. La gente, yo no entiendo. Pero sí, madre. Qué cosa más estúpida, madre. Qué... Qué... No sé. Me salió el... 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 Él... Yo ni se ve quién era ese pato, ese es el que tiene ratas muertas en el cuarto, y cucarachas. Ha visto esta típica foto que sale como un cuarto con un poco de frescos de McDonald's, pero gigantes, como un fresco de este tamaño así, de McDonald's, digamos, por decirle algo, de restaurante así, que todo hecho una picha, probablemente es del cuarto, si es que le ha salido alguna foto de eso alguna vez. Ese, güey, ese, ha contado unas varas tan asquerosas, una vez le habían dicho, por darle un ejemplo, usted ve, si se vea, ve la cortina, ve esta parte de aquí, esto lo hizo Gary, esto Gary arrancó esa parte de pintura, pero digámosle que ahí se vieran un poco de manchas, por decirle algo, ¿eh? El madre le preguntaron, madre, ¿qué son esas manchas? Y el hijueputa dice, es que me sangran las encías de noche, y me limpio con el dedo, y para no levantarme, lo esbarro en la pared. Porque el hijueputa ni se lava los dientes. Qué, playo, se lo juro. ¡Se lo juro! Es madre, dígame quién puta... Es algo tan específico que no, el puto, creo que sea mentira. Es como el tema de la rata. Usted no ha escuchado la vara del madre de la rata, con el calor. El monso es una rata muerta como alarma. No sé si usted alguna vez ha tenido la... La... La mala experiencia... De... ¿Cómo se llama? De... Oler una rata muerta. Bueno, el caso está en que cuando hace calor, huele más. Es... Tipo... ¿A qué quiero ir con esto? El ma dejaba la rata muerta ahí en el cuarto. Porque... Cuando salía el sol, pues obviamente entraba todo el calor al cuarto. Y entonces olía más, y el olor lo despertaba. Entonces por eso el ma no sacaba la rata muerta del cuarto. Y yo, ¿cuál es el pedo? Y de nuevo, es algo tan específico... Madre, que no me creo que sea mentira. No me voy a entender. Pero eso se escuchó rata muerta. Es que estábamos hablando de que había gente... Que estaba quejándose de que en el Ghost of Jhotei es protagonista mujer. Y salió el mamapichas ese de Asgongolta. Es un cerdo. Yo no sé cómo no le da vergüenza a Plájilo, pero es que es un millonario. Madre, que nada le cuesta al ma agarrar, madre. Porcentaje mínimo de lo que gana. Mínimo. Es que, madre, estamos hablando de que un 1% de lo que gana ese ma es un salario decente para una persona que limpia. Para que le mantenga la choza limpia, nada más. Tipo, yo no sé por qué se escoge vivir así. Sí, exacto. No tiene ni que limpiar él. Por eso mismo digo, madre. No especifico que lo único que se sabía de esa historia era tan estúpido para hablar. Yo lo que me quejaría de Ghost of Jhotei es de que exista porque solo tamalín llega a eso. Tengo una sugerencia. Tengo una sugerencia. Tengo una sugerencia. Pero no podemos dormirnos en los laureles, como se suele decir. Serán pendientes de ti para que podamos luchar lo mejor posible. No es este OTK. Todo el mundo lo amaba en Twitter. No sé, madre, la verdad. Pero es que también tiene... Madre, es el mismo caso que XQZ. Tiene un ejército de ratones detrás, güey. Que por algún motivo le tienen un mínimo de respeto a un puto subnormal, güey. Lo que están diciendo es que a una mujer no le ganaría... No, no. Tipo, muchas veces, ¿sabes qué es lo que dicen? Tipo, no es realista. O mira así por el estilo. Vea, pasa lo mismo con el de Assassin's Creed. Que dicen, madre, ¡un samurai negro! Cuando realmente sí... Tipo, sí pasó. Sí ocurrió. Sí es algo que ocurrió en la realidad. Tipo, muchas veces es el argumento estúpido que usan. O la típica, habla de... Es inclusión forzada. O mierdas así por el estilo. Tipo, todo este tipo de mierda. Porque al parecer, mujer es igual a inclusión forzada. Lo mismo con los juegos esos que dicen como... No, es que es muy woke, muy no sé qué. Y el Baldur's Gate, ¿qué es? El Baldur's Gate no es woke. Cyberpunk no es woke. Tipo... El mismo Persona 5, güey. Póngase a pensar. Persona 5. Mundo... Cuando es el mundo ideal de todo mundo. El inicio del royal, digamos. Blanco quería estar con Akechi. Ojo. Blanco es playo. Eso tipo, no sé. Con Persona 5, no. Playo. Pero ese también era Sim Takechi. No me joda. No se supone que hace poquito descubrieron una tumba de un vikingo guerrero muy respetado y se dieron cuenta que era mujer. Ni idea, güey. Yo eso no... No tengo la menor idea, güey. ¿Por qué Angie West conozco a un Samurai Negro? Una especie de mujeres ninja en la época no recuerdo el nombre. Yo ni idea. Yo de eso no conozco ni picha, güey. Tipo, nada más que me parece absurdo que la gente se queja de un puto juego de fantasía del 99% del tiempo. O se quejan de un puto juego. Tipo, no lo compren. No es tan complicado. En temas de esta mierda me refiero. Que es inclusión forzada con mujeres. Digo, sé que el mundo está jodido. Pero tanto para creer que poner mujeres en un puto es inclusión forzada. No es como que la mayor parte de la población son mujeres. Madre, pero es que hay mucho incel. Tipo, vea. Madre, ¿usted no se acuerda cuando salió Spider-Man 2? Y había gente quejándose de que no le habían puesto un mero culo a Mary Jane. Y ojalá esto fuera una broma. Ojalá estuviera jodiendo. Pero cada vez que sale un personaje atractivo de un juego que el protagonista es mujer. Por ejemplo, la de Stellar Blade. Que la modelo... Bueno, era una modelo en la vida real. Bueno, eso es una modelo en la vida real y todo. Y la comparan y toda la mierda. Y es como... es absurdo, man. Tiene un toque que sale a la comida, man. Tiene un toque ya. Vale, solo. Preguntado. I love it. Even a delay. Do you know? You don't know? Soon. Make me up and work? I'm like Valerie. I'm like, are you rolling in the La sirenita negra, pero es que Disney me vale una tremenda verga la verdad, a mi me encanta verlo ahí, no se vio ese movimiento pero me uno y su cool, cool totote, es que es absurdo, es tan, no se, tipo hasta, hasta de saga, escuché yo mierdas, cuando salió el Alan Wake 2, hasta de saga escuché gente quejarse de que era una detective, por ser mujer y por ser negra probablemente la gente está diciendo, no, no, inclusión, definitivamente, definitivamente Sam Lake es woke. Lo que si me pareció una mamada fue lo de ofrecer lo de ella, a mi me la pela la verdad, me parece que es normal, más en un juego basado en la actualidad digamos, que pongan ese tipo de mierdas. Jacobo siendo un personaje principal aquí, Jacobo no es personaje principal, la famosa cine, como diría Dross, gracias Staefer, Dross como jode a, tipo Dross, pasó de ser una persona respetable en internet a ser un viejo de cuarentanesio, como él solo, que cosa más exagerada. Ya me di cuenta que Horizon es un juegazo, madre, callate mejor, no tenía derecho a buscar pistas, madre, es estúpido, madre, es estúpido, sí. ¿Alguno se quejó de que sea mujer la prota de GTA 6? Yo no he visto mucho la verdad acerca de eso. Esa es otra, madre, también con la gente, tipo, usan este argumento woke para decir como, madre, no quiero sus agendas políticas, no quiero política en mis juegos, madre. Y luego son los que pasan jugando Cod, tipo, una de las sagas más políticas que ha habido. Luego son los que están, ¿me entiendes? Los que dicen que Metal Gear es un juegazo. Bueno, no, la gente de Metal Gear no sabe quejarse, por lo general, creo yo, tipo, son lo suficientemente autistas como para no quejarse de eso. Bueno, nadie se quejó porque él no tenía culo, probablemente. Es puro bait, no sé yo, man. Hay gente que usa woke, con impresión forzada, son puros fans de deroso, hay gente que se sienten atacados por cosas que no los incumben. Man, es que es tan estúpido, pero tan estúpido al chile, güey. Y muchas veces ponen los ejemplos de las sagas más políticas e incluso woke que existen, porque, madre, puta. Que, madre, vea el Red Dead, por decirle algo. Tipo, dentro de los estándares de esa gente, Arthur sería considerado un personaje ultra woke. Bueno, toda la banda sería considerado super woke. Tipo, estamos hablando de inicios, bueno, finales de 1800, güey. Y esa gente tenía un mexicano, un negro, irlandeses, tipo, ¿me entiendes? No es como que, no es como que toda esa gente fuera muy bien vista en esa época. Siempre y cuando el juego tiene un buen game, un buen desarrollo, el personaje da igual si es un perro, vea el straight, sí. Tipo, con que el juego esté bien hecho, es lo único que importa. Pero si esta gente como que busca tirar de mierda a todos los juegos, simplemente por, por ese tipo de varas. Como le digo, vea el caso del Spider-Man. Pero es una mierda de juego con GTA 6, solo por ser GTA, nadie va a decir nada. Depende, también es que, aunque la gente diga algo, yo vea el, el, ¿cómo decirlo? La eminencia del GTA 5. Por mucho que la gente diga, madre, no, ya estamos cansados de esta mierda. Hay, madre, millones de personas que se meten a jugar esa mierda todos los días. Que estamos hablando que cada tres meses el juego sigue vendiendo cinco o seis millones de copias. Madre, pero fijo, fijo, cada cinco, ay, cada cuatro, tres, cuatro meses el juego vendió otras cinco millones de copias. ¿Quién puta lo está comprando? No tengo la menor UTA idea. No sé de dónde sale gente. No, madre, no es el juego más vendido de la historia. Es Minecraft. Minecraft le lleva como cien millones de copias de diferencia. El juego de Jordi Madafucking Wild es muy, es muy huevo, la escena de energía gay multilacial me impactó, no aporta nada a la terminografía. A ver, ¿qué hace el jueguillo de Jordi Wild? Sale para el 31 de octubre, había dicho, hermano, ¿no? O quería que saliera para Halloween o cerca de Halloween. No creo que pase a Minecraft, Minecraft es, digas, Minecraft, ¿no entiendes? Más que GTA 6 sale, póngale, en el peor de los casos yo diría que en dos años. Y 100 millones de copias no llega, no da tiempo. A no ser que de repente GTA 5 empiece a vender 15 millones por mes, ¿no? Está muy complicado. Yo escuché eso, pero hace un año siento que ya no salió. El payalinga se muere, Héctor tendrá que esperar. Sí, que picha si no sale, si no le da tiempo, pero con que salga bien el jueguillo. Incómodo para los youtubers, streamers, compas del maje que les va a mandar el juego, si es un mierdón, ¿no? Que hecho picha. Minecraft es bien gay y woke, me contaron por ahí, maje, super woke que es Minecraft. Pusieron un personaje mujer, maje. Alex se llama. No se puede eso. Supongo que una gente, la gente que lo compra en Play, digamos que consigue un PC, entonces también lo compra en PC y así. Playo, pero para vender, tipo, es que le creo si eso hubiera sido por 3, 4 años, pero Playo, estamos hablando que el juego ya lleva 10 años y sigue vendiendo 5 millones de copias cada 3, 4 meses. ¿Entiende? Siempre están me diendo mi, wow, solo juegan viejas y hotos. Playo, mejor ni siquiera se meta a ver quién juega Dead by Daylight en Twitch. Bueno, es más, lo invito, lo invito a que vaya a ver la categoría. Se va a llevar una que otra sorpresa. Más woke no puede ser un personaje mujer con nombre de hombre o varón, Playo, definitivamente. Más woke no se puede ser. Juego de todos los chavacos piden, me imagino, el GTA V. Madre, pero no sé, es que no, no sé, man, es que me parece tan absurdo lo que vean de esa cochinada, güey. Y gracias a esas cochinadas que no saben más, más juegos de Rockstar. Madre, ojalá, 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 ojalá iba a decirlo como 7 veces. Ojalá luego de GTA VI Rockstar volviera a sacar jueguitos más pequeños. O sea, madre, póngale juegos de 20 horas. Que, madre, que saquen juegos otra vez cada 2, 3 años, madre. Que salga el famoso Bully 2. Un manhunt, ¿por qué no? Nuevas IPs, madre, qué sé yo. Esta picha de esperar 5, 6 años para un juego no me cuadra a mí. Recuerda los VTubers y cabronas dominados, o sea, cabronas votos y cabronas votos. O sea, se cancela. ¿Cómo le pongo al protagonista en Metáfora? O sea, se cancela. ¿Qué opinas? Póngale... No sé. Está yo no sé. ¿Qué opinas? Póngale... No sé. Que ganas de jugar el puto DLC del Alan Wake 2 Que hoy no le robe ese hijueputa cuenta a Staefer Para pasarme ese juego Que hoy no lo hago sacado, caray picho Ya casi sale, no playo, sale en No sé, en octubre, dijeron, no dijeron fecha Yo me imagino que sale a finales Porque la edición física sale el 22 de octubre Y según entiendo, bueno, según dijeron, eso incluye todo Entonces, yo estoy esperando a pagar mis deudas fuertes Para comprarme el Golfo al Ragnarok Que juegazo el Golfo al Ragnarok, madre Que inicio tiene ese juego, madre Esas primeras dos horas de juego, madre Son una paja continua, madre Va a ser capinados, pero esperando a jugarlo en la Pro Yo imaginaría que sí Tipo, si saliera pronto, yo creo que hubieran dicho fecha, ¿no? Juego de Sony A la puta, Jacobo ¿Cuál es su excusa? Porque en la interfaz viene el control de Xbox Sí, eso, como le dije la otra vez Es accesibilidad para los playos ¿No les han salido los clips de estos, madres? Que son... ¿Cómo se llama? Como si Jacobo hiciera un podcast Básicamente, mamándole la pinga a Phil Spencer día y noche Madre, pierda, madre, estaban... Me salió un clip que estaban, madre, hasta la mierda por el Ghost of Jotay, madre Diciendo como, no, no, madre, de fijo, de fijo hasta, madre, sale el mismo día en PC Y también va a salir en Xbox Vamos a ver Tipo, los madres están... Están perdiendo la puta cabeza ya Tocó confiar en el nombre de su personaje Estufitas Galeras Espere para ver si tengo... ¿Será que tengo alguno, güey? Y en Switch 2, sí, ya que están también Madre, poca broma El COD tiene que salir en Switch Tipo, yo creo que a partir de la Switch 2 Tiene que salir COD en Switch Sí o sí Pero no, tengo que ver si lo logro encontrar Encontrar, ¿verdad? Pero mi profe siendo reemplazado por el hijo Playa es demasiado... Demasiada argolla No lo puedo buscar Es que no sé, no sé cómo podría buscar esta barra Es que no me acuerdo el nombre del clip de... Del canal, digamos, donde vi el clip Si es cierto que casi llega a un Play 5 No hay problema No, esa barra no llega a casi un Play 5 jamás Pero entonces, ¿qué quiero guardar? Espere, espere Lo que quiero es guardar Porque si tabulo me da... ¿Cómo guardo en PC? Ah, con H Me da cosa que... Me da cosa que me pase lo de la vez pasada Que no me dejaba volver a entrar al juego Creo que es este Right, this Ghost of Utah Is coming in 2025 First of all Who the fuck actually believes that? Yeah How many of you actually think that in 2025 Ghosts will be out there in them streets Inflamed And tickled Or I believe I believe there's 0% chance I believe there's 0% chance That that game comes in 2025 I think this is a Let's sell them on a dream I think they saw the reaction of the PlayStation 5 Pro Now they're throwing more boxes down their freaking throat And it's like If we just I said it If you guys put something that excites them They're gonna go and pre-order this bitch So let's go ahead and create the hype with these They're starving They're gonna be pumped about Ghosts This is a promise So we will see I think I think this was a last second ad I think this was a reaction To the reaction of Pro Yeah Let me tell you something If this game Was an Xbox game And it was In the June showcase This would be the The nothing burger That anybody would Nobody would care about Claro No es como que Tipo Este juego salió El trailer salió ayer O sea Ya fue ayer No me acuerdo Ya lo entero Ya tiene más visualizaciones Que el trailer Del juego de este Del de Gears Ganar 2,2 millones 4,5 millones Hace dos días Hace tres meses Como es cualquiera Que si Jacob Rebordidos los males Como si no Esta gente Lo peor es que seguro Juegan PC Ni siquiera juegan en Xbox Como si no fueran A poder jugar el juego Como un año después Me dijeron que estaba En medio de la serie SS No sé si en medio De la serie SS Y un Play 5 Tiene una Tiene la memoria De una serie SS Digamos Pero no sé Que tan Bueno Más memoria De hecho Que una serie SS Más memoria gráfica Digamos Bueno RAM Lo que sea Es unificada Vale picha Se me entiende Ya quedé todo atrás En el Persona 3 No pude jugar Hace rato Que picha Playo Que de donde sale En el perro y el niño Por primera vez Hace rato Si Tipo no sé cuánto Lleva yo ahí Pero si hace ratillo Ojalá el Metal Gear Es exclusivo Para decir Ese no Playo Ese no Pero que bien Se ve ese juego Me pareció Que usted A ver Así que Madre Se ve demasiado Bien El trailer Que sacaron Hoy Madre Que Puta paja Que picha Lo de vos Madre Pero como le pasó Eso El mal no contó Que salga Ya para que pongas El Eye Tracker Y me vas Y me vas Viendole Los pechotes A Bolín Ya sé Donde sacaron Las ideas No Hay gente Que le sabe No Porque es tan difícil De aceptar Que en tema Número Sony Es mejor Es que en general Sony Con el Play 4 Es que se pasaron De picha Con ese cierre De generación No hubo Un año Que Tres de los cinco Juegos nominados Al God Eran de Sony O una hora Si Me suena Tipo Y fueron Como se llama Me acuerdo En un año Fue El God War Estaba nominado Con otro juego De Sony Creo No me acuerdo Pero yo sé Que en el 2019 Estaba No Mentira Hubo años Que sube The Last of Us Y Ghost of Tsushima Por ejemplo El Detroit Y el Spider-Man Ah Y el God War O sea Tres Tres juegos De Sony Estuvieron En Tres de cinco A la puta Estaba armando El LAN Y quedó mal Puesto El monitor Y cae Ah Que caballo Que picha Y oye que he estado Todo despichado Si Al final Que Puedo poner La vara Que yo le dije No sé Igual Repartió Mandanga Counter Mandanga Perdón A ver si Cuanto Eso Nos gana Un Gotti Me atrevería A decir Que nunca Han ganado Un Gotti Xbox Nunca Ha ganado Un Gotti Si Como nunca Nunca Han ganado Un Gotti Y Todo contra Play Puto Go No se merecen Ese Gotti Si no Es que No sé Yo inicialmente Si me gustaba Más el Go Pero Joder Puta El Red Una vez Le entra Uno Ese juego Es que No No hay Vuelta Atrás Xbox Nunca Ha ganado Un Gotti Vea Dice Suave La única Oportunidad De que un juego De Xbox Ganara el premio Al juego Del año Fue Doom Eternal En el 2020 Ya que para ese Entonces ya Bethesda Formaba parte De Microsoft El tipo Era igual El juego Salió en Play Y toda la mierda Pero ese año Se lo llevó El The Last of Us El The Outer Worlds También Estuvo nominado En 2019 Pero ese Se lo llevó Sekiro Si o no Xbox Nunca ha ganado Un Gotti Nunca Que puta Que puta Está fuerte El asunto Pero en ese Entonces Bethesda No era En 2019 Si 2020 Perdón Ya aparece Entonces Si Pero no lo ganó Suave Suave La primera edición De los Games Awards Fue en 2014 Es decir Microsoft Ha tenido 10 oportunidades De ganar el premio Al juego del año O siquiera Aparecer entre los nominados En esta categoría Pero nunca Lo ha hecho O sea La única vez Que ha estado Siquiera Nominado Un juego De entre comillas Xbox Fue Doom Eternal Y Doom Eternal Ni siquiera Fue diseñado Como un exclusivo A la mierda Es que complace Los niños Si no ven Expresión Cada 3 segundos Se duermen Que está pasando Y que le dio Derecho a Code Hablar A nadie Pero no lo ponen Por haters Eso es lo que yo Le estaba diciendo Hace un rato Los fans de Halo No se dan cuenta Que para el resto Del mundo La saga Murió Hace 10 años Justo Lo que le estaba Diciendo Es que es verdad Si no Nunca Xbox Ni siquiera Ha estado Nominado Un juego De Xbox A ganar El GOTY Que putas Y el único Estudio Que tenía La capacidad Lo cerraron Bueno Lo cerraron Lo compró La gente De PUBG No me acuerdo El nombre De ese estudio Tipo El estudio De la Tango Gameworks Creo Algo así Pero el estudio De PUBG No me acuerdo Cómo se llama Sub-Pute se durmió Si no Ya Es un toque Sol No me acuerdo Gracias por ver el video. 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 Morgana Naranja. Madre, se lo va a comer el gato y se va a vomitar, ¿verdad? ¿Qué ganas de jugarme el Persona 5 Strikers? Es Wilson. Es Wilson. Playu, ¿qué pichudo Wilson en Fortnite? El bulto ese. Al chile pensé que iba a salir Morgana. Ojalá, playa. Madre, puta Morgana. Uno como jodida con el man en el juego, pero madre. Cómo hace falta. Cómo hace falta. Mi gato se va a comer. Mi gato se va a comer una cucarachia y va a comer una cucaracha y vomito. Pruébelo, tal vez le guste. ¿El qué? Encularse de foto. Sí, lo dice usted. Que se encuelve una mamá soltera. ¿Pruebe qué? Ahí te vas, chico. Ah, el Persona 5 Strikers. Sí, tipo... Se da a probarlo, tipo... Un día que me dé por ahí. Igual si es muy diferente a estos. Es más un Hakon Slash Rado. Tiene otro nombre de ese género, pero no me acuerdo el nombre. Lo siento. No puedo dejarte comer esto. No quiero que te pongas en el hospital. Después de escuchar el soundtrack de Persona 4 en las presas de Heredia, me di cuenta de que sí es bueno. Esta gente es muy considerada de sacar un juego junto con cada álbum que hacen. ¡No! Voy a descubrir qué hacer con esto después. Pero no lo puedes comer. Tiene una conclusión. Si hubiera logrado mi cometido, siento que sí me hubieran colado. Pero yo sé que ya estaba colado. Usted no quiere admitirlo, pero usted ya estaba colado. ¿Qué fue que está siendo amable conmigo? Por eso que se muere. Quebró las presas de Heredia. Pero yo la otra vez me salió un video de como 78 choques en Heredia, como en menos de 200 metros. ¿Cómo se nota? Que pura gente como Hazard maneja allá. Puro caballo. Seguro escuché el soundtrack 18 veces. Espero que estés dispuesto a probar mi cocina de nuevo. No creo que puedo hacer esto solo. No sé. Le dio coca la rodilla. ¿Qué? Sí. Porro, madre, la pregunta ofende, pero usted no se oía mal viaja terrible y de que lo iba a dejar y de que ya no, de que el madre la droga es mala, y que ya no, tipo por mí hágalo, pero... le di 30 coches y los demás se mueven en burra. y esos 30 pasan chocando la otra vez un hijo de puta se le ocurrió meterse un trailer en una curva como dos horas para avanzar 100 metros de un parque en Chepe porque chocaron dos buses, poco imbéciles ya y usted por medio parque, ah pero poco imbéciles me fijo está muy cansado pero sigue fumando y ya no, ah pues perfecto aprovecho me saltea la presa, le dice ya no quita que sea un animal si por culpa de gente como usted pasan cosas malas justamente hola pasado mañana hay luna llena solo quedan tres sombras, casi hemos terminado así que vamos a verlo todo hay un animal animalólogo ese es un bicho ¿a dónde lo ha mandado? al discord no sé qué pensaba pero de todo lo que pensé no me imaginé que literalmente era un pato en el veterinario de absolutamente todo lo que me pasó en la cabeza de esa playa no me imaginé que iba a ver esto qué putas la otra vez que se me tiró la pata al carro y no aparece pero sí corre llegó más 150 en circunvalación digo 80 tránsito 0 qué puta más animal me voy a jugar me voy a jugar me voy a pasar me voy a pasar me voy a pasar en GO el GO el GOFAR no es más antes de jugar el Ragnarok madre de él mándese mándese valiente yo llevo como un año diciendo que me iban a jugar los dos GOFAR pero me da una pereza me da una pereza rejugar el de 2018 que usted no tiene una idea hacer ni manejar sabe acaso ocupa eso para usar el acelerador tiene una mosca y no quedaba ni un átomo sino explotaba toda la mierda playa nos acuerda de una batalla dura si no te preparas bien seguramente nos derroten no hace falta estar super atento todo el rato pero sí ser proactivo en los preparativos ok Ragnarok madre me gustaría jugarlo para jugar nunca en play 5 porque ese no ese lo jugué yo en play 4 tipo nada más jugué en ¿cómo se llama? el Valhalla nada más lo jugué en play 5 a mí también pero esos enormes pechotes me convencieron tendrán mejoras con el pro may algo me suena haber escuchado pero no sé si era Ragnarok otro juego igual Ragnarok ya va a 4k nativo playa en el modo de 30 fps el juego va a 4k nativo ya en el modo rendimiento no me acuerdo de cuánto es que rescala pero tipo vaya va bastante bien en el play 5 normal tipo capaz lo que le ponen es modo 4k nativo con rendimiento en caso de que tipo 4k nativo a 60 fps en caso de que le pongan mejora pero no ni siquiera considero que le haga falta con lo bien que va a ser juego el PS4 Ragnarok no tenía 40 fps cagado no pero si si porque yo puedo descargar la versión de Ragnarok de play 4 y tiene va a 60 por las mejoras del pro gratos con una lancer retro de pegarme la loto playa ya sabe me regala me regaló una 4090 es Ragnarok entonces yo se lo regalo cuando cueste 15 dólares ok chau sabe que decía los yakuza aaaa de las novelas de yakuza no me encantó no me la pela no me tocan las bolas ahí ojale a osea el restaurante este menos limitado si si no la lotería le dame una pc completa al chile ya dijo ah ya dijo vea yo si pego la lotería no se la verdad me dejo toda la plata para mi que opina y la que tiene se la regala David Bar tenemos trato tenemos trato tenemos trato pero tiene que ser mejor ah tiene que ser mejor jajajaja estoy esperando esperando la herencia vea si yo me pego la lotería le armo una pc para que juegue a 4k si me pego la lotería me compro la play 5 pro y la mueo si te mueo 220 millones parece parece que los perdidos son cada vez más numerosos pero no una llena que es mañana no puedo explicar el motivo pero nuestra máxima prioridad debe ser acabar con las sombras restantes mañana hablar una llena o se acompañarán en batalla ok la estufita toda llena de tierra nombres así hueputa madre yo creo que nunca ha limpiado el pc de que los exámenes empiecen en 10 días una semana después del martes si esta clase no tiene un buen resultado será culpa mía así que todo el mundo encarga los codos con eso aclarado abrir el libro en la página 125 la nueva generación la generación está creando su propio idioma en el ciberespacio debo admitir que no soy experta en informática pero me he convertido en toda una maestra del lenguaje del chat del lenguaje de chat que tanto os gusta me parece muy útil la verdad a que se refiere con lenguaje de chat eso me recuerda de verdad con mis dotes de criptología podría esperar para el gobierno no sé por qué no que verga por 6 tejillas que vale la jugada y playo buena suerte si saco la lotería te regalo la pc de yerbón para que jueguen todo a 90 pms en ultra jajaja no sé si me ganaron la lotería lo primero que hago es armar lo que se me hace playo yo de fijo póngale madre mañana me doy cuenta que me pegué 100 millones madre de una vez voy a extreme tech lo más probable tipo es que no sé en qué más lo voy a gastar el tipo yo lo dono a los pobres usted ya es pobre eso es una donación del gobierno a usted por su pobreza ¿será que la persona de la compu? playo ni idea yo ya llegué al máximo de esa vara y no no aguanto voy a acercar en la calle por andar jugando lotería con bubalú yo lo primero que hago es invertirla para no tener que bretear en mi vida playo yo lo primero primero la pc luego ya esas mierdas de inversiones ok pero primero madre primero la pc y madre primero la pc y un apartado ahí para comprar jueguillos pero primero la pc y una boda de 50 mil dólares tan estúpido pongo un centro de samba playo esa vara se va a la quiebra un par de apartamentos y gg bretear o alguna otra mierda no necesariamente tienen que ser apartamentos o apartamentos y esa otra mierda avión severcafe eso ahora está mas es una serie la más muerto madre una cooperativa lo correcto lo pongo en una cooperativa para que esté seguro Para que le hagan la de copeservidores Súper bien Va a salir eso A ver pensaba ir al centro comercial No, no, no tengo necesidad Lo ganaría la iglesia Para esto Unas escaleras automáticas Para que no se caiga O uno esperaría Para que no se caiga Pues se sabe De las varas estas que tienen los Bueno, que han salido en películas ¿Ha visto la película esta de O.P.? La del viejo este y el chamaco Me suena En esa película no estaba O no, vea un mejor ejemplo, el Detroit El viejo este que es un artista Multimillonario Que tiene como una silla que va bajando En las escaleras Eso hay que comprarle este hijo de puta Y se va así Con un cinturón y toda la vara para que no se caiga Para que no se vaya para un lado Mejor un par de apartos bonitos Tres cincuenta cada uno y ya Ni idea, playa Es que eso es para pensarlo bien Y con alguien que sepa Porque, madre, ni idea Yo no sabría qué hacer, por ejemplo Y si se caiga que no duele La del cínico de servidores Un androides de escaleras Es más, si saco la lotería Se nos lleva el bastón más premium Que haya visto Ah, ok Ya nos va a tener más motor Que un Nissan Versa Ah, y también, vean Eso que puedo hacer Cuando alguno de ustedes Se pegue a la lotería Todos tenemos que ir a ver Para un partido de la América Eso no es divertido ¿Qué? ¿Cómo crees que eso Me sentiría a mi padre? Bien, haz lo que quieras Solo no me llamas de nuevo Sorry Oh, yeah I'm fine Thanks for asking You know who I was on the phone with, right? Yeah It was my mom She says she wants to get remarried I don't really care if she wants to get married again But I can't stand as how she chose to live her life Running away from things Jumping from guy to guy I don't think that's fair to my dad Es una bastante unfalada Sorry I'm okay now Really Thanks I'll never be like her I'll never give up standing on my own two feet Running away from your problems by clinging on to others is the worst thing you can do I'm standing on the ground I'll show her that I can be happy that way Goza más estúpida del palco de pie, man Yo le dije a Bugis que vente el monitor en 15 Después de los 15, un por 7 para cumplir Playo, es que la gente no piensa, madre Tipo, la gente piensa en ahorrar, en pegarse la lotería, playo Que tan fácil, madre Con tan fácil que desagarrar el salario Todo el año, irlo a apostar, madre Y así no trabajar más en la vida Tipo, además es súper fácil, no entiendo Como el Dead by Daylight en un grupo de youtubers Y Jotos intentando huir de asesinos, los narcos No, una escena donde están todos los de Dragon Ball frente a la plata Plus, yo no No, yo no tengo esa cultura Yo no veo Dragon Ball O no lo vi, nunca Dragon Ball Todo el salario y todo el negro, playo Es que así de simple es Usted hace eso, con el salario de un año entero Playo, es así, lo apuesta en la que tenga más ganancia Madre, y ya está, ya no trabaja nunca más Yo no tengo ni la más puta idea de qué es Ha llegado la luna llena Bueno, ya casi ha llegado la luna llena Mañana permaneceremos en espera en la residencia Como de costumbre Voy a guardar Toma aquello Y en realidad un casino y apuesta Playo Ok, pero en kick Porque en twitch me quiebran Asterico, como se llame Prefiero ver eso, escuchar la música que usted escucha Y tiene razón Madre, prefiero sentarme a ver Arcade Antes que escuchar esa música Hijo de puta que escucha usted Oh sí, la verdad, la verdad Madre, ponga Arcade No, porque no voy a escuchar la música tampoco Esa fue muy mucho mi tiempo Pero no importa lo que atractiva ella era Yo estaba repulsada por su dedicación a trabajo de la caridad Cionario El Vamos a ver, si escuchan que se dieron la del mundial es el lor Pero no me la pena un toque Pero si funciona, entonces es fácil de vivir ¿Cómo se siente que en el fondo se preocupa por mi? Solo brindando, la gente tendría ideas divertidas Si tomara un niño tan viejo como tú No necesito por el motivo de los más fortalecidos Para que le dé descuento si nos la preste ¿Extreme Tech tiene tarjeta de esa vara? ¿Cuánto van de descuento? ¿Cuánto van de descuento? Spoilers ¿Yukari-chan? ¿Cómo lo sabías? Sentí dos de ellos ¿Qué? ¿En serio? En mi boca grande ¿Dónde está Shinji? Me notificó de que nos acompañe después No sabía por qué Figures Él siempre ha jugado con su propia regla El chamaco tampoco sabe La tarjeta número 6 El diamuro 100 Perdón Le puede dar un beso a Michael Cazan Si, voy a matar a Junpei Lo secuestran y él más se enamoran Si, voy a matar a Junpei Lo secuestran y él más se enamoran Hey Junpei Venlo Esa será tu punición por la última vez ¿Punición? ¿Qué es esto? ¿Kindergarten? Ah, supongo que es el día de los niños Ok, tenemos dos objetivos esta vez Vamos a moverlo Decidiremos en nuestra formación de equipo Una vez lleguemos ¿Sabes que haría solo una sombra? Luego de esto Si, ahí están Esta es la ruta que siempre llevamos a la escuela Tenemos que protegerla Parece que están esperando por nosotros Por favor ¿Dónde está Amada? Ah, él no estaba en su habitación Así que... ¿Quién sabe? Shinji es tarde también Um... Probablemente deberíamos acelerar Creo que están a hacer su movimiento Entonces no tenemos elegir Vamos organizar un equipo de los miembros que tenemos aquí Una vez que estén listos Vamos a entrar Voy a guardar antes de que conozco mi suerte Eh... ¿Qué nivel? Eh... Espere, sí ¿Cómo veo el nivel que tienen ahorita? Ah, bueno, aquí está Si van bien El... El... Hay Hiko y el Jumpy son los que están más atrás La siguiente vez que me tengo que ir a la mierda esta El Tartaro lo... Utilizo el reloj así Yo creo que me voy así como estoy Estoy listo, vámonos Estando por aquí para proporcionar apoyo Cuidado ahí Ah, son estas dos Yo pensé que eran dos Voces una tras otra ¿La arcana fruta... ¿Está perdida? La fuerza de la arcana debe haber hecho algo Ok No hay manera de atacarlo ahora Tienes que destruir la fuerza de la arcana Primero Estoy todavía estoy listo Se va a llevar un poco más tiempo Fuerza ¿Hay alguna forma que yo pueda saber la debilidad sobre la arcana? No creo, ¿no? Pon arcana en Fa En plan, si usted le hace mal ver lo que escribe David Sépalo Pero mal, mal, mal ¿Me entiendes? ¿Crítico? Tiene un pichazo de vida el bicho No estás entendiendo Ah, no, ok Es que aguanta más de suave Y viento aguanta Específicamente cuándo... Ah... ¿Y cuándo? Sí, usted tiene razón También en la parte que... Ah... Pero, hijueputa ¿Cuántas veces va a pegar? ¿Qué putas? ¿Cuánto me sale un pichazote y me mata de una? ¿Ataque de aliados y enemigos? ¿Qué? Aumentado, supongo ¿ Tienen un pichazo de alfabeto? ¿Qué putas pero no hay que escaparla? ¿Y qué? Uy, perdón Ah... ¿Aaah? ¿Tiene más ataque? Me voy a mandar un solo pichazote con esta vara, a ver qué. ¡Hue puta pichazo! Asegurar nada más que todos estén al máximo por aquello. Y nada de esto, más bien. Hasta con esta madre casi que ni daño le puedo hacer. Vi que a este juego algunos... Este, tipo Persona 3. Bueno, este que estoy jugando yo, el remake. ¡Ah, el metáforo! ¡Ah, D-Player! Que no sé, no sé cuál me está hablando. ¡Hue puta! ¿Mejor que Persona 5? ¡Es cierto! ¡Suscríbete al otro pichazo! ¡No seas confiante de su apariencia! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, no hay niña! ¡Ah! 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 Ojalá, yo igual no es como que lo vaya a jugar pronto, ojalá, nada más que ojalá paren con esa picha de venderlo todo por aparte, de clavar 77 DLCs. Que mierda, con esa mano no la puedo pegar, si que si yo. Voy a prolongar la mierda esta. Probabilidad de críticos aumentada, pero para todo mundo, solo para ellos. Hay uno de 300 de años, no me joda. Ah que dicha, vale que los había curado, madre me cago en la puta. No, pero voy a, no, no, voy a reír a la madre. Hijo de puta madre, y con esa madre la curo. Igual con la Aegis también voy a curar para pasar al cine. No quiero que no me vaya a levantar ese toque. Ah no, Aegis no tiene para curar de todo. Voy a matar eso, vale picho. Voy a guardar más, pero no lo mando a ver. Estoy listo. Estoy listo. No, de un aliado no. Eh, 100 a todo el grupo. Yo creo que aquí ya quedan todos al máximo, no? Ya para que no me quiebren con el ataque ese. Eso que? Defensa de aliados y enemigos reducida. Ok. Igual, el bicho este debe tener más ataque, no? Aumenta la presión en acción. No, no, no. Dele de gas suave. No, no. Aqui fue puta, bueno no creo que eso se cargó. 1250 de total Se me hace raro que bajen tan poquito Por golpe digamos No estoy tan Tan pichugo como para que bajen tan poco Tan pichugo como para que bajen tan poquito Debe ir a los físicos Esta mano tiene Puta vista tampoco Puta pero no tiene ni mierda de vida este bicho Peor que ninguno tiene físico Es capaz solo con el Con el mio Bueno tengo un solo ataque físico Bueno igual con vanity ya lo mato creo Ni mierda Madre como salga Madre no me joda va a salir Madre este juego es una picha Esto esta scripteadisimo de fin No ha ocurrido nada ¿Qué significaba eso entonces? Setenta y un mil de XP Ladra puta Oh man Es exhaustivo Debería con dos de ellos A una vez Los dos Claiming to be Strega Did not interfere this time It's probably because we have their navigator They can't outmaneuver us now Probablemente lo vieron hacia acá No Todo fue bien Aún Aún Aragaki senpai nunca lo mostró ¿Eh? Amadakun también Un pinto rojo El chairman no parece que sea demasiado preocupado Él ya se ha ido a casa Me extrañaría que no Que no vendan esas varas Incluso desde ya El stand no es el mismo del play Normal Bueno no creo porque es más grande Pero Como el disco Este era compatible Y tiene que ser el 4 de octubre Wait senpai I wonder what's up Akihiko You came Just like we agreed Do you know why I called you here You probably have an idea Since you skipped the operation for it Two years ago today On october 4th That was the day My mom died here They called it a Car accident But it wasn't I saw They called it a Car accident The whole thing I saw my mom Get killed You murdered her Since then Not one good thing has happened Just being alive Is torture And all I get from people Is sympathy No matter where I go What's the point of living like this I don't think about killing myself But I wouldn't be able to face mom like that That's why I vowed to live Until I found her killer You I once heard you say You wanted to forget What you did on that day So When I realized It was a full moon today I knew I had to confront you Today Mom is with me I'll make you remember What you did to her I'm gonna kill you Do it Oh No one else is back yet Man I wonder why Sonata-san Was acting so weird Something about the date What's so special About October 4th October 4th That's right I was so focused On the operation That I didn't realize it Today is the anniversary Of the day Amada's mother was killed She was killed Yamagishi I need you to locate Aragaki and Amada immediately There's a good chance They'll be together Ah, well, then Is capaz Antes de que salga No creo, Plani I'm on it But I'm on it But I'm on it I can put it Horizontal, digamos In what they're going on I can put it But in truth We were the ones Responsible for her death What? It happened two years ago When we were hunting down A shadow that appeared In the city Aragaki had only just Awakened his persona And he lost control Of it for a moment We'd been so focused On the shadow We hadn't accounted For any civilians In the area Unfortunately There was one casualty It was Amada's mother No way Are you kidding me? Wait, so To Amada-kun Aragaki-senpai is I should have considered this When Amada volunteered To join us It's possible That he I found them They're at Tatsumi Port Island They're together And I'm picking up Someone else Two Is it Akihiko? Wait This is No It's Strega I have to quit I have to quit I have to quit Vertical I have my play Vertical Without base Senpai Come on We have to follow her Alright Do it I won't stop you You're right I just wanted to forget That's why I left Everyone behind And tried to use the drugs To suppress my power But Nothing I did I could lose my memory And what I do I always Have to quit I have to quit Here I have to quit No problem It's my fault This is what I deserve But I have to give you a warning A warning? You take my life And you're going to end up Just like me You better be prepared for that What? You're going to end up You're going to end up You're going to end up Even if all you have now is hatred One day you'll regret it Shut up That's bullshit I must say I agree These are not his sins to bear That is the nature of revenge I just said What did you want to do? I don't know I'm going to end up I don't know I'm going to end up I'm going to end up I don't know No te preocupes, esta vida es solo una batalla. Voy a darles a ti ambos, salvación. ¿Qué dijiste? ¿Protectando a tu matrimonio? Oh, pero eso es cierto. Si no te preocupes, tú te preocupes de morir. ¿Qué significa eso? Estás tomando esas supresiones por algún tiempo. No tienes mucho más. ¡Eso es maldita! Escucha tu cuerpo, los señores ya comenzaron. La mierda, es grave la vara con el... Con las pastillas esas. ¡Eso no es verdad! ¡Eso es todo lo que he estado viviendo! ¿Cuál era incluso el punto entonces? La causa de la muerte no es de importancia. Además, la respiración de la vida también está muerta en ti, hijo. Estabas planeando de unirlo una vez que el hecho se ha hecho, ¿no? ¿Qué? ¡Mora! ¿Qué? Esto puede ser un poco malo, pero no importa. No importa cuanta vida que yo primero tomo. Estás destinado a perrecer, de todos modos. ¡Hacobo! 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 ¡No! ¡No! ¡No joda! ¡No joda! ... ¿Quién uno de vosotros es? Si no explotas tu respuesta, esto te va a afectar más de lo que me afecta. ¿Qué pasa? ¿Cat tiene tu lengua? ¿O estás listo para hablar? ¿Qué pasa? No hay nadie. Espera! Es mi. ¿En serio? Es la verdad. Es la única razón por que me dejaron participar, incluso si es un niño. ¿Qué? ¿Qué? Quiet. No estaba hablando con ti. No importa ahora. Nunca tendré mi reventud. No tengo razón para vivir. ¿Cuál es el punto de luchar más? Entiendo. Así aceptas la salvación. No. 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 Niña. ¿Cuál es una situación que podrías tener que riskarte tu vida para este niño? ¡Sinji! 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 ¡Hang in there! ¡Aragaki! ¡Senpai! ¡Aragaki-san! El perro, mamá. No le diga eso al chamaco, güey. No, no, no. No, no, no. Aquí, la catedral. Yo lo voy. Esto es como debería ser. Pasando por todo el mundo, güey. De una forma u otra, es literalmente culpa del chamaco. Si no fuera el chamaco, no se hubieran visto aquí. Si no se hubieran visto aquí, el otro, mamá, no hubiera llegado a balearlos, literalmente. Tras numerosas y ardas batallas, nuestro equipo ha sufrido su primera pérdida. No joda. A la puta, en este juego si se atrevieron a matar a alguien, man. Un buen amigo ha muerto de forma inesperada. Esa noche nadie dijo nada. Pero al día siguiente... Ayer ocurrió una horrible tragedia. Aún así debí de ir a la clase. No se va a decir que Morgana se murió como siete veces en el cinco. Nada, tenía que ser un gato. El director continuó con su discurso. No se va a dejar de hablar. Nunca escuché de algún Aragaki. ¿Y tú? No escuché que nunca llegaste a la escuela. Probablemente a algún punk. Solo quiero ir a casa. Tengo que estudiar para mi examen de matrimonio. Hey, ¿vos conocen quién es este Aragaki? Espera, no estás ni en el mismo año. No es una manera que tú lo sabías entonces. De todos modos, es increíble que esto realmente ocurre, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es tu problema? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por ahí? ¡Vale epidemi! ¡Vale y al Five Arc! ¡Iori, des 19! ¡No se veña! ¡shirts! ¡ berm하 오lem! ¿Tienes a Sanada Senpai hoy? No, no. No. Estaba absente esta mañana. Me pregunto si va a aparecer. Espero que esté bien. ¿Tienes un amigo? ¿Usted no tiene un primo que se llama Eusebio? Jacob, hágame el favor. Un tío así, un primo nuestro. Oh, claro. Cuando te vuelves hoy, nos vemos en la lounge. Creo que todos saben la razón. De acuerdo. No esperaba que tengas tus pensamientos en orden. No estoy seguro de lo que hacer. ¿De acuerdo? Nos vemos luego. Entonces, es acerca de Amada, ¿no? Bueno, esto será divertido. Sí. Oh, bueno. No se, no se, no se, no se, no se, no se. No se, no se, no se, no se. No se, no se, no se, no se. Sí. No se, no se, no se, no se, no se. Sí. Lo que se, no se. Sí. Lo que web toda la mierda. Sí. Se levantaba y estaba conminando nada más. Un saludo con el teo y sacando una alegría Un saludo con un saludo Un saludo con un saludo Un saludo con un saludo con un saludo Un saludo con un saludo con un saludo Un saludo con un saludo Un saludo con un saludo con un saludo Un saludo con un saludo con un saludo Un saludo con un saludo Un saludo con un saludo con un saludo Un saludo con un saludo con un saludo con un saludo Un saludo con un saludo con un saludo Un saludo con un saludo con un saludo Un saludo con un saludo Un saludo con un saludo con un saludo Un saludo con un saludo con un saludo con un saludo Un saludo con un saludo Un saludo con un saludo con un saludo Un saludo con un saludo Un saludo con un saludo con un saludo con un saludo Un saludo con un saludo con un saludo Un saludo con un saludo Un saludo con un saludo con un saludo Un saludo con un saludo He hecho picha Si no, un niño no va a llegar vivo al final, ¿verdad? Calle, yo no sé si tienen los huevos para matar a un chamaco La verdad Eso es cierto Si no, es muy, muy raro ver que maten a un chamaco en un juego Si había un chance para matarlo, era en la cinemática esa donde el más se metió la bala Voy a instalar el Bloodborne, playo, yo lo pasé ahí Usted no vio, revise el escrimenes, yo ahí mandé el torrent Digo, además ahí pasé el link de la tienda de Play para que lo compren de manera oficial Ahí va con el chat PS4 y toda la mano Voy a probarlo, a ver qué Cuidado, me meto dentro ya No, 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 es seguro Pasé el código, sí, pasé un código general para que lo descargue Ese es ilegal, ¿qué es un crimen? Madre, de hecho no, un torrent no Porque el torrent simplemente es un archivo que se utiliza para compartir ¿Cómo se llama? Es un formato que se utiliza para compartir archivos Así que no ¿Por qué? ¿Por qué sería ilegal? Bien banado ese balón, pendejo Dayo Cuatro años de carrera Cuatro años de carrera, hijo de puta Cuatro años de carrera, hijo de puta Nuestro tiempo parcial Programa ordenador es para aprender a atender al pinte sin ganar más por hora Cuatro años rascándose las bolas, ¿ya es piche de puta? Torrentera de él Cuatro años haciendo logins Yo ¿De qué me perdí? Playo Idiota De uno de los mejores clips de la historia Capaz de Uy, ¿qué mierda hice? That's not ¿Se acuerda? Tipo Ahorita estaba explicando que a mí me daba risa cuando Cuando pegaba un grito Madre, es que yo me acordaba de este clip Escuche No hace falta que vean, vamos a escuchar El contrario El colema de puta tiene la voz parecida al otro Veo Que era el que pesa, veo Ideazo, un clásico es eso Si el más en el ataúd y pega el grito y eso fue lo único que se me dieron en la cabeza. ¡Ay, manda! ¡A la re puta madre! Yo pensé que me iban a subir el intelecto. Si quieres... Cuando vuelves a volver, ese no va a volver. Zulcó, como dirían por ahí. Es de alumna. Te acuerdo de aquellas personas desaparecidas. Dicen que ahora tienen apatía. Qué mal rollo, ¿no? Es una lástima que no hay muchos estudiantes que parezcan entristecidos por la muerte de Aragaki. Por lo visto, los humanos olvidan sus relaciones rápidamente, aunque en nuestro caso es excepcional. Dio lo del Horizon. Qué de todo. Que le duplicaron el precio en la tienda de Play. De 20 dólares ahora cuesta 40. Jueputas que no tienen vergüenza, man. Me cago en Sony. Jajaja. Este hueputa Andreu, necio, man. Man, no hay nadie pa... 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 Salir pa... Vean a la estación. Solicitudes. Lo que hay... Lo que voy a hacer es extremadamente bien. Vamos a sacar remaster. Mane... No. Y olvídese. Tipo, ¿sabe qué si me da más cólera? Que la... Que el chance del Days Gone Remaster es bastante posible. Pero no hay secuela Van a sacar remaster de Days Gone Y no van a sacar Days Gone 2 Es para cortarse las pelotas Que juegazo que es el Days Gone Por cierto Que puto juegazo Que lástima que no va a haber solicitud Y el final Que dan por el 100% Lo dejan tan Tan pichudo Del Days Gone con Z Sí, el creador es un estupido El creador se estaba quejando En Twitter de que no quería ¿Cómo se llama? De que no quería que estuviera Deacon En Astro Para que usted haga la estupidez Se estaba quejando Como el juego dice El personaje que dice Se redujo a un A un A un robot de mierda No me acuerdo como era que lo había dicho Algo así Que solo juegas exclusivos de Sony Playa Nómbreme cuatro exclusivos de Sony Que me haya pasado este año A ver si lo creo Objeto que hace Parecer infinitamente más inteligente A su portador Le vendría bien a Jacob Así que hay un objeto Para mantener la calidad Implecable de los Parece que se llama Limpiador de gafas Aunque tal objeto No es necesario Para los que llevan Para los que no llevan gafas Resulta esencial Para los que sí Me gustaría hacerme Con ese limpiador de gafas ¿Te importaría traerme uno? Supongo Vamos a ver Quiero ver cuántos exclusivos De Sony me ha pasado este año Detroit cuenta como exclusivo Detroit Es que ya está en PC Digamos que uno Porque no está en Xbox Days Gone 2 O sea Así lo fue Persona 5 Fue exclusivo Si no me equivoco Pero Persona 5 Royal No Así que Cuenta o no cuenta Y luego eso Astrobot Cuenta Cuatro Justo Cuatro entonces Yo no sé Yo no sé Por qué le tengo Odio a los pendejos Que en lugar de decir Go for Dicen Dios De la guerra ¿Por qué playa? Digo que Pero usa Con nueva pieza Hay que escucharla Me da pena Master Shift 2 Mario Odyssey Gentile vs Furious Y Pokémon Pachinko ¿Qué? Lo le dicen San Andreas A San Andreas Pero yo sé Lo que es Un hater Days Gone 2 Ojalá A mí el 1 Me gustó mucho May me lo pasé Hace rato Vean Luego del Days Gone Me pasé El Sekiro El Halo Reach El Persona 5 El Beast Walker Cuckoo Celeste Astrobot Y ahora estoy con este Ha pasado ya rato El Days Gone De ese famoso directo De 11 horas Que el juego no se terminaba Me jugué el 5 Royale Yo Okanje Despiértame Cuando Play 5 Tenga juegos Buenos Oye Pero si Play 5 Tiene todos los juegos Que salen Técnicamente Es exclusivo De Play Puto Sonier Pendejo No sé Que uno De Days Gone 2 De que si Days Gone Es el segundo Exclusivo Que me pasé Porque no me lo había pasado Ah si De pasarme en directo Exclusivo de Sony Creo que solamente Me quedaría El ¿Cómo se llama este? El Infamous Bueno Están también Los Resistance Killzone Pero esos me la pelan Infamous En su día Lo jugué Y no me gustó mucho Pero que se yo Days Gone Alyx Suave Suave ¿Qué me sube? Solo le encanto Ah no Pero yo quiero Yo quiero bretear ¿Puedo bretear? No puedo bretear Suave ¿Cuánta plata tengo? Ah 35.000 Yo leí 350.000 Por un momento Ejale a la biblioteca Entonces ¿Dónde está la biblioteca? La primera planta Era ¿No? También te pasé Este es el God of War 3 Playo Este año ¿No? ¿Ese me lo pasé El año pasado? No Playo No fue este año Madre yo tengo Todos los juegos Que me he pasado Este año Ese fue finales Del año pasado De hecho se lo puedo Confirmar Vea Juegos terminados 2023 El God of War 3 Fue el penúltimo juego Que me pasé Vea Porque el final Del año pasado Me pasé El Tears of the Bueno Spider-Man 2 Tears of the Kingdom Alan Wake Alan Wake 2 Este God of War Ragnarok El Valhalla Me pasé Y luego me jugué El God of War 3 Porque me quedé Con ganas De De Y demás Luego del Valhalla Que estaba muy pichudo Toda la mierda Eso Luego me pasé El God of War 3 Y el último juego Que me pasé Del año Fue el Before Your Eyes Y luego ya Este año Empecé Con todos los First of Adam Y Cyberpunk Me reduce Como la canción ¿Qué? De eso no recuerdo Ver nada Playes Que usted estaba Jugando de vivo En esa época Vea Dígame ¿Cuál de estos juegos Le suena haber visto Andreo? Vea Red Dead 2 Bueno Este fue para direct Se nos cuenta Red Dead 1 Undead Nightmare Assassin's Creed 3 Life is Strange Resident 2 Metal Gear Solid Metal Gear Solid 2 Uncharted 4 Metal Gear Solid 3 Metal Gear Solid 4 Metal Gear Ryzen Metal Gear Solid 5 Astros Playroom Vea Aquí fue donde Me compré El play De las de las Parte 1 Parte 2 Silent Hill 2 Resident 4 Remake Que juegazo Dead Stranding Zelda Breath of the Wild Spider-Man Spider-Man Miles Morales El Separate Ways The Resident 4 Spider-Man 2 Tears of the King No me acuerdo Los que ya dije De Metal Gear Silvestre Hasta la mitad del 5 Ahí fue cuando Ya se fue a la puta Cyberpunk Playo Si le Madre El DLC Como tal Duró como Treinta y pico horas Pa' mi Yo me pasé el juego Y me la pela Me la pela Absolutamente Todo Los Hitman Me los pasé Que yo me compré El Hitman Absolution Por cierto Si me acuerdo Cuando lo vi Y de este año Los First of Dawn De este año Llevo Al menos de momento First of Dawn Del episodio 1 al 4 El Silent Hill Este La demo El The Short Message El Phantom Liberty Hitman 1, 2 y 3 El Vanishing of Ethan Carter El que usted dejó tirado Por cierto El Super Mario Galaxy 1 Me queda el 2 todavía Control Fallout 4 Playo Safer Jueguese Control Hijo de puta Pase ese control Hágame caso Fallout 4 El Detroit El Arkham Asylum El Shadow of Rose El DLC del Resident 8 El PSALM 5 9 El South Park El primero El 7 September 7 Dice aquí Sims 2 DS Juegazo Que tenía que estar editando La fecha del PC A cada rato Hitman Blood Money Days Gone Sekiro Halo Reach Persona 5 El Peace Walker Cocoon Celeste Astro Solo yo voy a hacer Persona 5 Y ahora el Persona 3 Ya madre Mi disculpa Es que me inventé El resto de juegos Que estaban en la lista Eran más bien Los que tengo Por jugar No los que me he pasado Ahí mi disculpa Y para cuando Juegos de hombre Playo LOL es un juego De insect No un juego De hombre Aprende a distinguir Ah Esta es la sala De profes Donde está Aquí Final Fantasy Mínimo es Mopa Que Me dio Año Playo Que psycho Ese madre Pasar De febrero A que fue De febrero A agosto Inicios de agosto Con el Del ring Que psycho Ese hijo De puta Pone en 10.000 Playo Porque no lo prueba Con Game Pass O ya lo quitaron De Game Pass Me pasó Me pasó Con darse El stress Ya lo pruebe Ah Si le cuadro Invisto Tienen la familia Y me gustó Y por qué No lo juega De ahí ¿Por qué No se lo termina Playo Si no Esto del Tartaro No lo voy a hacer Luego mañana Para informarte Bueno Te deseo Una jornada Tiene la familia No se lo 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 Pero sus precios son de país en crisis, aquí cuesta mínimo el doble. No pasaban datos por el techo y pensé que un cambio se había despichado entre el vecino. Y ahora, voy a dejar de atrás, como siempre. Los muertos nunca vuelan. Tienes que aceptar eso. Pero aún tienes tu vida. No estoy aquí para traerlo de nuevo. Puedes perderse aquí, si es lo que quieres. Pero, si aún tienes la voluntad de luchar, vuelves y estén en tus dos pies. ¿Cuánto sale Tommy Hart, Amarin? Otra teoria, hueputada con unas flashazos estos man Voy a tener que bajar el hijo de puta de brillo al monitor, a ver si no me quedo ciego La resolución del corazón de amada, ah bueno, hueputa La persona amada, Nemesis, ha dado lugar a Kala Nemi Reanima al grupo, recupera todos los puntos de salud de los aliados y refleja un ataque Si no estuviera jugando, en una dificultad que me reviven, sería activarse esa vara Si, lo ha hecho Entonces, ¿dónde está Sanada-san? Dice que dejar a Amada-kun solo, pero... Tal vez deberíamos buscarlo Y eso es que mejor a Persona 4 Golden Claro, yo no sé, no lo he jugado Música Oh, thank goodness I was so worried You were? Amada Will you continue to fight? Yes I'm done running away That okay with you? Positive It's all right We can trust him Geez, don't scare us like that, okay? All right I'll go and talk to the chairman You should get some rest Okay Me and talk about mortal komba, the hippoputax No, no bad No No, no bad No, I'm not a bad No, no No, no No, no No, no No, no No, no Podrían darse más cambios, pero amaneceré en modo de observación. No me equivocaba con él. Tiene arma de guerrero. Admiro su fortaleza. Ah, por allá. Si Okan llevó un mínimo. Esta vara tremendo. Spoiler se llevó con la muerte de ese hijo de puta. Siento lo que ha pasado. Podrías haberos negado, pero me habéis dejado volver. Lo compensaré. Yara Gaki también. Me parece el momento oportuno para dejarlo. Merecido. Que mañana se madruga, ma. Esta vida del señor ya pega fuerte. Voy a hacer otro save por aquí, por aquello. Por aquello de que pase una desgracia. Y otro más, porque no. Pero yo me retiro. Nos vemos mañana. Mañana seguro si me quedo más rato. Casi no. Puta, creo que ya llevo 50 horas de juego. Espere. Esto ahora aquí. Todas las capturas de pantalla de mierda que tengo. ¿Cuántas horas sería? Me aquí sale 46. No sé. Eso. Buenas noches, ma. Se me cuidan. Nos vemos mañana. Lo más seguro. En la tarde-noche igual. Tipo 6. Así. Que hacerse la paja. Madre, ¿por qué me dices eso? Madre, buenas noches, madre. Se cuidan. Hasta mañana. Buenas noches. Madre, ¿por qué me dices? 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 Gracias.